...que se van a tomar esa remancha con el permiso de los dos españoles. En Liza está el campeón de España y el subcampeón de España de aire libre en el 3000. Las tres mejores marcas mundial del año conseguidas en Levin, aquí también. Y en 1500 de mujeres, Segay quiere bajar de los cuatro minutos. Vamos a ver lo que puede hacer también Marta Pérez. Hay que alinearlo francamente bien. Tres horas de altísimo nivel de atletismo en zona mixta, como siempre. José María Rubí. José María, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si hubieseis dado pocos alicientes, si a alguien le parecían pocos, os doy uno más. Hasta 42 medallistas en grandes campeonatos van a estar hoy aquí. Medallistas en Juegos Olímpicos, en Mundiales y en Europeos. Y la gente del atletismo lo sabe, por eso la gente del atletismo ha acudido, como decías tú, a Matt, hace ya varios días que se colgó el cartel de No hay Billetes. Hoy Gayur va a estar lleno hasta la bandera. Cuenta tras menos de ocho minutos para que arranque. Cuenta tras menos de ocho minutos para que arranque esta séptima y última prueba puntuable para el Walling Door Tour de atletismo. Aquí en Madrid, en la capital de España, se baja el telón y sabremos que atletas, chicas y chicos, pueden disfrutar, pueden evidentemente enarbolar esa opción de vestir ese mallot que les acreditará como campeones de esta edición del Walling Door. Gerardo, Juan Carlos, pinta francamente bien un calendario que se va a alargar hasta las 10 más o menos y en el que decíamos en el previo que pueden caer récords del mundo. Bueno, al menos lo van a intentar, ¿no? Especialmente en las pruebas de triple, en la de chicas con Yuli Marrojas y en la de hombres con la atleta de Burkina Faso Fango, que también va a intentarlo en el triple masculino. Luego, además, como ha comentado Juan Carlos en la previa, hay unas pruebas espectaculares tanto en ochocientos como en tres mil de hombres. En la previa no hemos hablado de las carreras de sesenta, que también son interesantísimas y sobre todo desde el punto de vista español, el sesenta vallas con ese duelo que promete entre Teresa Randonera y Caridad Jerez. Vamos a arrancar con la final directa de peso, con Carlos Tobalina y Borja Vivas, pero los platos fuertes, Juan Carlos, del medio fondo, se reservan para el último segmento de la tarde-noche. Ya lo creo. Pruebas muy intensas, duelos estelares, atención a los polacos en el ochocientos, las dos etíopes en el mil quinientos femenino, el tres mil lisos masculino, también más de lo mismo. Vienen de Levin, de darse un calentón tremendo. Están las tres mejores marcas mundiales del año, con lo cual, estamos en el asiento porque la verdad que va a ser tremendo lo de esta tarde. Como evidentemente desde el martes no hay entradas, hay un sold out, según anunció la Federación Española, en zona mixta, José María Conra, Raúl Chapado, un presidente que tiene que estar más satisfecho que nunca. Un hombre que tiene ese nervio de quien organiza una fiesta y espera que todo salga bien. Presidente, ¿tú esperabas, si te lo dicen cuando arranca tu mandato, que ibais a colgar el cartel de no hay entradas en un meeting días antes de que se celebrase? Siempre fue el objetivo. No vender todas las entradas, que por supuesto es fantástico, sino hacer el deporte más atractivo, hacer el ritmo mucho más cercano y que volver a recuperar la pasión de los aficionados que siempre han asistido en Madrid, en este caso en Madrid, pero también en cualquier ciudad de España, y que esto se convierta en un espectáculo deportivo donde las grandes estrellas, además, tengan la capacidad de inspirar a la cantidad de jóvenes que hay aquí en la grada. Para que la fiesta sea maravillosa, extraordinaria, ¿tiene que caer algún récord del mundo? Porque llevamos toda la semana hinchando ese globo. Posible es. Los dos triples son fenomenales. Han dicho récord del mundo. Es una cosa que consigue muy pocas veces. Es verdad que aquí hay opciones. Hay algunos atletas que vienen con ese objetivo, pero son para las mayores. Al final la competición y la pista es quien dice la sentencia sobre esto. Los nuestros tienen que brillar, porque llevan un invierno, sobre todo en los últimos 15 días, tremendo. Y además en concursos, en velocidad, en mediofondo, en todo. Sí, la verdad es que estamos haciendo una muy buena temporada con el traspier, de no poder hacer que maten al mundo en Anjim por el coronavirus. Es verdad que hemos tenido bajas importantes en cuanto a lo que es la representación española aquí, con Ana Peletero, con Usillos, con Junier, el propio Álvaro de Arriba, Ester Guerrero al final. Pero yo creo que ahora mismo ves las listas de salida y uno parece que está en un campeonato del mundo. Todos queríamos ver ese mundial en China, pero la parte buena de eso es que esto se convierte en el otro mundial en el que no se puede celebrar en 2020. La última gran prueba en pista cubierta. Hoy es la final del World Indoor Tour, con lo cual hay muchos atletas que vienen no solo a buscar a gran marca, sino también a pelear por ese título. Y lo ha convertido un poco en ese mundial B, como dices tú. Y por otra parte, no olvidar que esta es una prueba clasificatoria que da muchísimos puntos para obtener el pasaporte a Tokio. Y muchos otros atletas vienen con ese objetivo, especialmente los españoles. Vamos a disfrutarlo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Atletas calentando. Queda tan solo un minuto y escasos segundos para que arranque por fin este World Indoor Tour aquí en el Deportivo Municipal de Gallú, en la capital de España, Madrid. Arrancaremos con la final directa del peso masculino que cuenta aquí. Agárrense con cuatro de las cinco mejores marcas mundiales del año, ya que el americano Ryan Krauser, que posee con esos 22.60 conseguidos en Alburquerque, es el único que no está presente en ese top 5 a nivel mundial. Gerardo de Juan Carlos. Impresionante, ¿no? La prueba de lanzamiento de peso. Ha citado a Konrad Bukovievski, que tiene la segunda mejor marca mundial de la temporada. Al checo Tomas Stanek, que tiene la tercera. Y ojo con el italiano Leonardo Fabri, que este año ha batido el récord de Italia, superando ni más ni menos que el récord que tenía Alessandro Andrei desde 1987. Un choque de pesos pesados en Gallú. Recuerden que están empatados por el título el croato Félix Mihaljevic con 21.52 y el checo Tomas Stanek con 21.86 este año. Se juegan aquí por fin los dos, coronarse como ganadores del World Indoor Tour. Pues aquí se la juegan. Esta es la séptima estación de las siete que tiene el World Indoor Tour. Y vamos a ver un gran peso con esos registros brutales. Los del segundo al quinto, por ese orden, están aquí por ranking mundial en Madrid. Vamos a ver el papel de Carlos Tobalina y de Borja Vivas, que están un poquito, digamos que, dubitativos ante ese campeonato de España-Eurense el próximo fin de semana. Tienen que empezar a arrancar sí o sí aquí en Gallú, Carlos y Borja. Bueno, Borja vuelve a la gran competición después de casi un año de lesiones con operación de por medio. Y Carlos Tobalina también lleva una racha con molestias que no le dejan competir al nivel que realmente tiene. Son, indudablemente, los dos mejores españoles del momento. Pero hoy aquí, tanto Bukovievski como Stanek, como Fabri, incluso Filip, Mihail Levick, parece que juegan en otra liga, en otra categoría. Son lanzadores que habitualmente lanzan por encima de 21.50. Y vamos a ver los dos españoles que se van a enfrentar también en ese campeonato de España. Hoy bonito duelo, también entre Vivas y Tobalina. Entre ellos se reparten los últimos títulos de campeones de España. Y vamos a ver si pueden reencontrar esa buena forma que les ha dado tanto éxito anteriormente. Pues ojalá, ¿no? Porque el fin de semana que viene, desde Orense, van a poder ustedes disfrutar de un apasionante campeonato de España con retransmisión íntegra, tanto sábado mañana, sábado tarde como domingo. Y bueno, pues habrá que estar atentos a ver cómo llegan los dos lanzadores de peso, ¿no? Tanto Toba como Borja Vivas. Va a arrancar el portugués Francisco Velo, que este año ha lanzado el peso a 20.94. Hay aquí, de los ocho inscritos en Gallur 2020, seis hombres este año que han lanzado más de 20 metros, que son Francisco Velo, también Mesut Peser, Konrad Bukoviecki, Thomas Stank, Filipe Michaljevic y Leonardo Fabri, con lo cual tenemos ante nosotros la imagen de este joven plusparquista italiano, Leonardo Fabri, que este año ha lanzado el peso a casi 21.60, 21.59. Récord italiano, y ojo porque, lo hemos comentado, le quita el récord a un histórico del lanzamiento de peso mundial, Alessandro Andrei, un hombre con multitud de medallas, es uno de los pocos hombres que se enfrentaba a los alemanes orientales y a los rusos, y a veces le vencía, ¿no? El récord databa de 1987, pero creo que vamos ahora con una final de 60 metros, categoría paralímpicos, hombres, ¿verdad? Atletas olímpicos y olímpicas y paralímpicos y paralímpicas en este pabellón de Gallur en Madrid. Vamos a ver a los 60 metros en categoría masculina, empezando con David Madroñero, que va a correr por la calle 1. No, evidentemente sobresale la figura de Gerard Descárraga, que lo va a hacer por la calle 8, con su guía Guillermo Rojo, este hombre que fue campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, este es Alberto Ávila, que va a correr por la calle 2, está en el 96. Por la calle 3 lo va a hacer Dionibel Rodríguez, también español, todos son españoles aquí en Gallur. Sí. Por la calle 4, aquí le pueden ver a Valor Jiménez. Por la 5 va a correr a su derecha Lorenzo Alvada lejos, este plano corto de la letra del año 90. Por la calle 6 van a ver a Francis Recio, la letra del año 92. Y atención a esa pareja que conforman el guía Guillermo Rojo y Gerard Descárraga. Un lujo, ¿eh? Un lujo para el deporte español. Bueno, Gerard Descárraga, con su guía, con Guillermo Rojo, una prueba esta de Paralímpicos que no suele ser habitual en las grandes citas atléticas, pero que vamos a tener el lujazo de verlo en directo en este Centro Deportivo Municipal de Gallur. ¿Va a poder ver los Juegos Paralímpicos en directo en Televisión Española también? Los Paralímpicos y los Olímpicos, ¿no? Porque la noticia se ha conocido hoy, ¿no? Esta misma tarde. Se va a poder ver los Juegos Olímpicos a través de Televisión Española después de un acuerdo firmado con Discovery Channel. Arranca la primera carrera, primera salida fulgurante de Tío Nobel Rodríguez, que va a ganar claramente por la calle 3 el tiempo, oficioso 7'25 por la calle 3, tiempo para la letra del año 91, Tío Nobel Rodríguez, que ya desde los tacos de salida dejó claras cuáles eran sus opciones con el resto de rivales. Y segunda posición para llegar Descárraga con su guía, con Guillermo Rojo, por las calles 7 y 8. Sí, además Descárraga, ese lo habéis dicho, ¿no? Oro Olímpico en los Paralímpicos de Río 2016, aunque su prueba fuerte son los 400, pero ya aquí, con esta prueba que la organización ha querido montar, con plena inclusión, pues bueno, van también preparándose para esa Olimpiada Paralímpica de Tokio 2020. Recuerden que Gerard Descárraga compite en la clase T11 en 400 risos, es ciego total, y de ahí que el tarraconense, nacido en Reus, muy cerquita de Tarragona, tenga que competir obligatoriamente con Guillermo Rojo, que subía hace bastantes meses también. Además buena marca, ¿eh? Fijaos, 50-22 tiene de marca personal, en 400. Pues hay que correr, ¿eh? Para hacer 50 segundos en 400, ¿eh? Y su guía, Guillermo Rojo, que es un absiduo a finales de campeonatos de España, absoluto en 400 risos también. También, también. Estáis preparados a las 7 y 5. Empieza la final de triple femenina, con Patricia Sarrapio, la combinera María Vicente, y cerrando el turno de saltos, la venezolana, campeona del mundo en Doha 2019, Yulimar Rojas. Por cierto, en zona mixta creo que está con José María Rubí, con dos invitados de lujo antes de que empiece la final del triple, categoría femenina. Sí, con el atleta paralímpico Gerard Descárraga y su guía, Guillermo Rojo, que además va a ser la liebre del 800. No habrás corrido más de la cuenta ahora, Guillermo. No, la verdad es que correr con Gerard es una pasada, porque me hace esprimerme al máximo, pero bueno, yo creo que hemos hecho una buena carrera, y ahora, bueno, después también me he reservado un poquito para hacer una buena liebre, porque creo que tenemos un 800 de un plantel impresionante, como no se ha visto nunca en España, y hay que aprovecharlo, al final aprovechar un paso rápido que me han pedido de bajar de 51 segundos para el 400, si pasará uno o tres largos el 500, yo creo que los atletas tienen todos los ingredientes en la sartén para hacer un buen menú. Casi nada. Gerard, ¿cómo es Guillermo como guía, aparte de correr mucho, porque tú lo llevas con la lengua afuera? Bueno, la verdad es una pasada compartir con él día a día los entrenamientos, hace muchas cosas fuera del deporte, y a todas las chicas de España es un partidazo, está soltero, así que yo ahí lo dejo. Bueno, pues luego lo van a poder seguir viendo en el 800. Gracias a los dos. Gracias a los dos. El saludo abiertamente buscando la complicidad de Yulimar Rojas con el público que llega llena estas abarrotadas gradas de Gallur, la venezolana que está llamada a ser la pupila de Iván Pedroso, una de las grandes figuras estelares internacionalmente hablando de este meeting de Madrid 2020, ya que insistimos, Yulimar, la venezolana afincada hace mucho tiempo en Guadalajara, puede hacer saltar la banca aquí en la capital del mundo, todo el baño tiempo. Puede, puede. Tiene 15-0-3, el récord del mundo es 15-36, tiene la quinta mejor marca mundial de todos los tiempos, tengo la fortuna de verla entrenar en Guadalajara habitualmente, hoy no está, por cierto, Ana Peleteiro, tiene una ligera molestia en la rodilla derecha, en lo que, bueno, los técnicos conocen como pata de ganso. Pero en Ourense sí va a estar. Pero sí que va a estar en el Campeonato de España, en Ourense, en su tierra, recuerden que Ana es gallega y evidentemente no se podía perder esa cita del Campeonato de España en su tierra, por lo tanto, tranquilidad, aunque ustedes hoy no vean a Ana Peleteiro, pero sí que la van a ver el fin de semana que viene en Galicia. Sí que está aquí Ana, y aquí está viendo estas tres horas maravillosas de atletismo. Vamos ya con la carrera paralímpica de 60 chicas. Esta es la atleta Alba García, que va a ser también protagonista. Hay varios guías aquí, recuerden, ya que evidentemente la discapacidad de algunas atletas obliga a que cumplan la recta principal de Gallur con esa guía obligada. Esta es, insistimos, Alba García, que inicialmente iba a correr por la calle 3 con su guía, con Jaime del Río. Quizás haya un pequeño cambio de calles, ya que en la 1 tenía que correr Deside Vila, no aparece Deside Vila, con lo cual arrancamos con Alba García y con su guía Ignacio Muñoz. Calles 3 y 2 respectivamente. Es la última carrera en categoría paralímpica aquí en Gallur 2020. Bueno, dos pruebas extras que han puesto para, lo decíamos, la organización, esta fe de inclusión. Y aquí, pues, las atletas. Esta es Melanie Berges. Exacto, con su guía Jaime del Río. Que corren por la calle 5 y 4 respectivamente. Por la 6 sin guía Cintia Frasquet, una mujer del año 2004. Y esta es Hichazo Munguira, que con su guía Eusebio Valero van a correr por la calle 7 y 8. Ocupan, evidentemente, dos calles las mujeres que tienen guía. Claro, claro. Enorme mérito, ¿eh? De estas atletas. Algunas de ellas que van a tener el honor de representar a España en los Juegos Paralímpicos que se disputan justamente después de los Juegos Olímpicos en Tokio. Recuerda, además, que España, a nivel de atletismo, es de las potencias mundiales. Hacen muchos, muchos Juegos Paralímpicos. Sí, sí. Aquí María Vicente esperando su turno en el foso de triple salto. La puedan ver con ese color azul claro, azul celeste marcado. María Vicente. María Vicente, como saben ustedes, especialista en combinadas, pero ojo, porque fue campeona de Europa juvenil de triple. Arranca la final de 60. Melanie Vergés, que va a acabar imponiéndose con su guía Jaime del Río. El tiempo, 8, 15, 60 metros. Y la segunda plaza para Desire, para Alba García e Ignacio Muñoz, que han corrido por la calle 2 y 3, respectivamente. A espera de confirmar tiempos oficiales, pendientes de la evolución del peso masculino, con Carlos Todalina y con Borja Vivas, la alegría de la ganadora. Vamos con María Vicente, salto en directo para la catalana, que va a buscar abrir con buen sabor de boca el concurso en el foso de triple salto. Pues salto nulo, intento nulo para María Vicente. Era un buen registro en cualquier caso, de 13 metros y medio. María, como hemos comentado, es una grandísima, grandísima atleta de combinadas. Está considerada como el talento del atletismo español. Tiene tantísima calidad que se permite el lujo de correr o de saltar en pruebas individuales y hacerlo francamente bien. Ya hemos dicho que fue campeón a Europa de triple salta también en categoría juvenil. Está hablando con su técnico desde hace tiempo que con su teléfono móvil ha grabado este primer salto y están corrigiendo esos posibles defectos y es que defectos tiene alguno María Vicente. Con Fernando Martínez. Ahí lo tienes. Fernando Martínez, su entrenador, el hombre que guía sus pasos. Esos ajustes de última hora. Claro, claro. María Vicente, que es la plurmarquista española absoluta, tanto en pista huerta como en la aire libre con tan solo 19 años. De combinadas. De combinadas. Correcto. E talón y péntalo. Fíjense qué mayúsculo, espectáculo y qué gradas tan llenas aquí en Galliur 2020 para ver este evento que cierra este Wall Indoor Tour. Siete pruebas. Arrancó todo exactamente en Boston. Siguieron en Calrué, Dusseldorf, Torun, Glasgow y Evin. El pasado miércoles y hoy aquí en este 21 de febrero turno para la capital de España en Madrid. Vamos ya con los 400. El zambeño Kennedy Luchembe por la calle 2. Y atención al Toledán, Lucas Bua, que corre por la calle 3. Lucas Bua, autor de la cuarta mejor marca española de todos los tiempos en 400 metros. 46-23. Este año ha corrido en 47-27. Atleta habitual, ¿no?, de la selección española de 4 por 400. Ha corrido mucho este año Manuel Guijarro. Va a correr por la calle 4 este año 46-76 desde el pasado fin de semana. Cuando se proclamó campeón de España sub-23. Ese es el Cuba Haití favorito, evidentemente, Yusef Calam, que corre por la calle 5. Y el armario de los 400 por la calle 6, el canario Samuel García. Otro atleta que Juan Carlos tiene 46-35, que es la quinta mejor marca española de todos los tiempos. Este año ha hecho 47-13 en Valderrenuí, hizo 47-39 en Valencia. Y bonito duelo con los españoles y también atención a los otros dos extranjeros. Vamos a ver si pueden hacer una gran marca. Y es un poco también esta prueba, quizás la antesala del campeonato de España. Falta Erta, falta algunos más. Falta Usillos. Usillos con lesión. Hay una lesión en el pie que definitivamente ha dicho que acaba la temporada. Hizo algunos 400. Bueno, corrió por debajo de 48 segundos con regularidad, pero unas molestias en el pie que no se acaban de ir del todo. Y, señores, faltan cinco meses para los Juegos Olímpicos y sin campeonato del mundo en pista cubierta, ¿para qué me voy a arriesgar? Claro, claro. Creo que es una decisión francamente inteligente. Claro. Uno de los miembros de los Spanish Beatles. Claro. Oscar Usillos. Falta Bruno Hortelano. Que nos ha dicho Alberto Amermas que va a viajar a Estados Unidos para correr en breves fechas y que nos ha dicho Alberto Sumaras y el representante que está francamente como un tiro. Ha colgado unas series de 500 en su perfil de Twitter y la verdad es que es imponente, ¿no? El verle entrenar. Por desgracia, no le estamos viendo competir mucho. No, casi nada, Gerardo. Con muchos problemas. Siempre pasa algo. Ojalá se acabe esa mala racha y veamos al gran Hortelano con Usillos, con Samu, con Lucas, con Echevarri, con Manolo Guijarro y con el Junior, con Erta, que acaba de batir el récord de España de 400 metros Junior el otro día en Sabadell. Sí. 47-04. Quedándose en la salida. Dicen que perdió medio segundo porque había un fotógrafo, oyó el clic de la máquina y pensó que era salida nula y luego no era salida nula, se pusieron todos a correr y él salió como... Pues medio segundo más tarde. Bueno, o sea, que estamos hablando de una marca a lo mejor de 46-60, que sería... 46-60 sería la mejor marca española del año. Recuerden que esta prueba a los 400 no es puntuable para el circuito Wall Indoor Tour, sino que es una prueba que está al margen de ese circuito internacional, pero que evidentemente aquí presenta la presencia del toledano Lucas Wu. Aquí le pueden ver cuatro veces campeón de España, dos al aire libre y dos bajo techo. 26 años, es del Barça, también ese hombre que formó parte del relevo de los Spanish Beatles que consiguió el récord de España al aire libre en pista cubierta en el 4x400. Mira quién tienes ahí, tienes a la cubana Pobea, no tiene marca en pista cubierta, ya saben ustedes que lo de las pistas cubiertas y Cuba no se llevan muy bien, ¿verdad? Pero ojo, ojo porque esta mujer tiene 14-77 al aire libre. Salto en directo de Pobea, marca bien los pasos, se va por encima de los 14 metros claramente, pero el salto creo que se lo van a dar finalmente bueno, bandera blanca hacia arriba, con lo cual a esperar medición oficial Pobea. De momento manda en la prueba Susana Costa con 13-84, segunda es Patricia Sarrapio con 13-58 y tercera es Andrea Pantoriu con 13-54. Yo creo que se va a poner primera, ¿no? Posiblemente. Sí, no, no, 14-08. Primera posición para la cubana Pobea que arrebata esa plaza a las otras integrantes del foso del triple salto. Aquí la pueden ver hablando con su cuerpo técnico, muchos cubanos aquí en la tribuna principal de Gallur. Sí. Ya todo previsto para que arranque el primer salto de Yuli Marrojas. Ojo, ¿eh? Esta mujer que si da un buen brinco, tres brincos exactamente, podría aquí marcar una marca de otra época, ¿eh? Vamos a establecer los tiempos. En este caso, las marcas. 15-36 Lebedeva es el récord del mundo desde 2004. Ella tiene 15-03 que es la quinta mejor marca mundial de todos los tiempos, pero ojo porque esa mujer que ven ustedes en pantalla tiene 15-41 al aire libre que sería la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos. Ahí está, Yuli Marrojas. Además, hecho en España, lo hizo una antujas de 15-41. Se lleva muy bien con nuestro país y ahí va. La hemos visto en la zona de calentamiento aislada del mundo entero con cascos escuchando música, buscando la concentración absoluta y total y va a plasmarlo sí o sí en este pasillo triple. Salto de Gallur 2020. El público entregado a Yuli Mar. Salto en directo de la venezolana. Mueve los brazos. Tercer salto. Salto nulo. Salto nulo. Pero un salto larguísimo de casi 15-40. Un salto de casi 15-40 pero salto. Intento nulo para ayudar que empieza como un tiro. Eso, eso, eso es récord. Alto riesgo. Bandera naranja. Cuidado, eh. Vamos a ver. Yo me quedo con 15-40 si hubiera sido bueno. Espectacular, eh. Espectacular, Yuli Mar Rojas. Madre mía. Nulo. Pero el salto, bueno, recuerden que el récord del mundo es 15-36 y este salto era, vamos a decir que, similar. Similar al de Tatiana Lebedeva, conseguido en 2004. Similar. Impresionante, eh. Pues nos queda por rematar la faena. Le quedan cinco intentos más a Yuli Mar. Vamos a los 400 con Samuel García que corre por la calle más, digamos, elevada del anillo de Gallur. Recuerden que Samuel con las curvas peraltadas no se lleva un buen negocio, eh. No se lleva bien. Por su corpulencia y su estatura, evidentemente. Él cariñosamente hablando, él mismo lo dice, ¿no? A mí los peraltes y las curvas, ¿no? Bueno, evidentemente mide más de 1'90 y atención, atención a Samu, a Manolo Guijarro y a Lucas Búa. Recuerden favorito por la calle 5, el cubaití Yusef Karam, 46-26 este año que es además su mejor marca personal de siempre en el corpachón de Samuel García luchando con Yusef Karam, Lucas Búa que va a cerrar el quinteto, Manuel Guijarro que se coloca ahora segundo, el armario empotrado de Samuel que se coloca por delante de Manuel y del cubaití Yusef Karam, Samuel que está volando en Gallur. Sí, sí, fijaros dónde se ha ido, vamos a ver si le aguanta la mecha, se renta Samuel García primero, que ahora mismo Guijarro ha pinchado un poquito, vamos a ver si Samuel García se puede hacer con el triunfo. Pues lo tiene francamente bien encaminado Yusef Karam que intenta colarse por la calle anterior, el cubaití, el cubaití Samuel, el cubaití gane Samuel, a expensas de corroborarlo, 46-41, mejor marca del año para Samuel que yo creo que va a ser la segunda y la tercera mejor marca de su carrera deportiva. Es su segunda mejor marca personal porque tenía 46-35, una marca extraordinaria. ¿Con qué determinación? Samuel García extraordinario, genial. Bueno, fallando, no están dos caros y dos en Ourense, Samuel, Juan Carlos y Gerardo, yo creo que claramente es el candidato a ganar el oro en Ourense. Sí, bueno, algo ha pasado con Lucas, que se ha descolgado prácticamente ya al paso por el primer 200, cosa extraña en él porque es un atleta que suele correr y que suele aproximarse muy bien a la calle libre, pero, impresionante, Samuel García y ahí ven a Lucas Búa corriendo prácticamente por la calle número 3, que entra cuarto y detrás de él Manolo Guizarro. grandísimo Samuel García. Un Manolo que ha hecho en los primeros 250 francamente positivos, Juan Carlos y Gerardo, muy bueno. La ha cogido la estela a García, pero García ha ido con muchísima determinación, ha marcado todos los parciales, él lo sabe, un atleta el más alto de todos, luego es más difícil maniobrar y coger la cuerda, ¿con qué determinación? 46-41 para Samuel García. Recuerde que además Samuel, el canario, ganó la reunión de Dortmund en Alemania con 46-81 y con ese registro se colocaba en el primer puesto del ranking español del año por delante de Óscar Usillos. Vamos con Carlos Tobalina que arranca de nuevo en ese círculo de lanzamiento de peso. Ahí está el toba. Ya ha arrancado con 18-88 nulo y este es por consiguiente es tu tercer intento para Carlos Tobalina que es tercero. Primero es Francisco Vero y segundo Borja Vivas con 18-50, ¿no? Primero, sí, sí, primero es el croata, el croata, perdón. Mihail Levy con 21-38 luego Bukovievski con 21-14 y luego Nesut Beffer tercero. 20-50 y Tobalina que acaba de hacer nulo. Nulo en su tercero por lo tanto lleva 18-88 y Borja Vivas lleva 18-50. En zona de calentamiento el de Castro Urdiales Carlos decía que aquí venía a probarse pero que para Orense él estimaba pretendía estar casi al 100% pero aquí era una prueba, prueba en examen previo antes de Orense. Son muchos problemas los que está pasando Tobalina desde, bueno, iba a decir desde hace un año prácticamente quizá más no consigue, no consigue entrenar como a él le gustaría, ¿no? al 100% sin molestias pero, bueno, así es el atletismo, ¿no? Las, tú lo sabes bien Juan Carlos las molestias y los entrenamientos también se llevan muy bien, ¿verdad? Sí, es el cuerpo les pones al 100% hay mucho esfuerzo y al final pues mucha lesión es difícil pero bueno yo creo que estos atletas están hechos de otra pasta y aún con molestias pues tienen que intentar dar lo máximo de cada uno, ¿no? en ese sentido y vamos a ver si Tobalina recupera esas buenas sensaciones para que nos brinde algo al igual que Borja Ayuda en ese campeonato de España del ESE Este es el joven plus Marquise Italiano Leonardo Fabri que ha arrancado con dos nulos obligado a conseguir marca buena marca oficial aquí en Gallup 21 Bueno, se coloca cuarto exactamente, ¿no? Sí, además como hay ocho compitiendo pues pasan todos Lo hay mejor aquí Claro, pero bueno es la gran esperanza del lanzamiento de peso italiano y ahí está hablando con Tobalina disculpen ustedes por la familiaridad con la que le trato llamándole Tobal pero bueno todo el mundo del atletismo conoce a Carlos Tobalina a Carlos Tobalina por ese diminutivo de Tobal Bueno, Bukoviecki un angelito Un angelito de casi dos metros de estatura tiene 22 metros de marca personal Este polaco del playa de Castellón que rompe también esta zona de caída de la bola de peso rozando los 22 metros Konrad Bukoviecki aquí le puede ver el hombre que evidente va a colocarse en la parte de Bada va a ser primero con 21,73 Pues mira se queda cerquita de esos 21,88 que tiene él como marca de este año que le dan la segunda posición del ranking mundial de todos los tiempos La primera marca del ranking mundial la tiene Crozer 22,60 y solo otro atleta en la historia mundial ha lanzado más que Crozer Randy Barnes 20,66 Con lo cual todo queda en casa de los americanos Thomas Stanek otro hombre que fue bronce en ese mundial bajo techo en Birmingham 2018 Este atleta también tiene más de 22 metros 22,17 que si no me equivoco es la octava ¿no? octava o novena mejor marca mundial de todos los tiempos Correcto Deja ir el peso Y también va a lanzarse en pos de la primera plaza también rozando los 22,21 largos para Thomas Stanek que podría arrebatarle a Conrad Bukovic que se coloca Thomas Stanek segundo con 21,54 por los 21,70 de Bukovic Juan Carlos estos dos atletas tanto Bukovic como Stanek si hubiera campeonato del mundo en pista cubierta estarían peleando por la final Segunda mejor marca mundial del año tercera mejor marca mundial del año además son muy buenos competidores y sí es una de las pruebas estrellas esta Filip Mijailevic Otro crack el croata este año arrancado con potencia es su tercer lanzamiento para el croata Filip Mijailevic que firma un nulo está tercero con 21,38 21,38 que para él es un buen registro lleva 21,52 que es la quinta mejor marca mundial de 2020 ha arrancado también la pérdiga masculina van a arrancar las dos semis de las vallas de chicas el Starlist la lista de salida de los chicos con Didac Salas a Diane Valles e Igor Vichkov pero vamos a las vallas y vamos recuperando pues la presentación del sueco Melker el Sbar Jacobson este año 5,52 este es Didac Salas que le mete una pequeña molestia en los pies que acumula de la temporada pasada de hecho si, si que lo operaron prácticamente se rompió el tendón de Aquiles el chino Jaoye este año 5,55 el otro español Adrián Valles este año 5,45 el polaco Robert Sobera un clásico en finales de grandes eventos internacionales campeón de Europa en el 2016 Igor Vichkov el tercer español en Iza con Adrián Valles y Didac Salas es el líder español del año con 5,52 5,61 este año para el polaco Mateusz Gersi de la escuela centroeuropea y cerrando el gran candidato la victoria el Diego Constantinos Felipe de este año 5,70 un atleta que fue campeón del mundo en pista cubierta pero en el 2014 bueno vamos a hacer una pequeña corrección la marca de Samuel García finalmente es 46,39 que si son ves ¿no Gerardo? claro, claro se queda cuatro centésimas de su marca personal y ojo porque Lucas Gua también ha bajado de 47 46,93 Manolo Guijarro 47,47 gran victoria de Samuel García gran victoria del atleta Canario tan importantes son las grandes victorias como los grandes registros y esto le va a dar mucha confianza Yulimar atención el récord del mundo está en peligro señores la venezolana que arrancó con un nulo Patricia Mamón es líder con 14,22 ahí está pidiendo guerra pidiendo aplausos quiere una compenetración perfecta entre ella y todos los espectadores si además nos abre en plano verán que sus piernas acaban casi en el pecho las piernas larguísimas de Yulimar Rojas la venezolana está más fina que nunca con Iván Pedroso con Ana Peleteiro con Nelson Évora con un grupo de trabajo sensacional segundo intento de Yulimar Rojas salto válido ahí se para un poquitín pero salto también más que interesante salto de Yulimar bandera blanca para ella con lo cual primera plaza para Yulimar Rojas claramente ella está hablando con Iván Pedroso que lo tenemos detrás de la posición de comentarista por cierto al lado de Iván Pedroso está un auténtico monstruo de las vallas Anier García que fue campeón olímpico en el 2000 en Sidney ¿no? si no me equivoque está hablando aquí con el propio Iván Pedroso aquí podemos ver a Iván con Yulimar Rojas en este matrimonio deportivo que está fincadísimo en Guadalajara que van a intentar aquí evidentemente acercarse a ese récord del mundo indoor bajo techo 14.65 saltando Regulín Regulán Regulín Regulán Regulín Regulán 14.65 se pone primera naturalmente digamos que Patricia Sarrapio lleva 13.58 y es quinta y que María Vicente de momento lleva dos muros vallas de 84 centímetros esos obstáculos por delante en la primera semi se meten a la final las tres mejores y los dos mejores tiempos de cada una de las dos semifinales vamos con la española Marta Sainz corre por la calle 1 este año 8.60 ella ha corrido en 8.55 y a ver qué posibilidades tiene la surafricana Rikenet Stenkamp corre por la calle 2 este año 8.29 hechos de este año o sea que está en forma de los Países Bajos llega Ezebons 8.16 este año y 8.10 de marca personal con muchas posibilidades de meterse a la final marca interesante la polaca Pia Skirzovska 8.05 esta mujer fue su campeona Europa Sud 20 y atención a la estadounidense la actual subcampeonada del mundo bajo techo del mundo en Birmingham Cristina Clemons corre por la calle 5 autora de la séptima mejor marca mundial del año el señor con 7.89 ¿verdad? esta es la belga corre por la calle 6 Kalim Berings y atención a Kari Ángel que va a correr por la calle 7 este año 8.19 fue segunda en Zaragoza ganó Gran Premio de Valencia y vamos a ver si tiene posibilidades también de meterse a la final y cierra la española por la calle 8 Elba Parmo 8.39 que es además su mejor marca personal de siempre y es la más joven de todas las participantes en esta serie clasifican las tres primeras y dos tiempos para la final en la segunda semi Nia Ali otra americana de nivel absolutamente contrastado y Teresa Errandonea que este año está corriendo fantásticamente bien líder española del año con 8.11 Cristina Clemons subcampeona del mundo bajo techo en Birmingham 2018 hace dos años exactamente la gran favorita ¿verdad? bueno lo va a tener complicadillo Caridad Jerez una mujer que ha sido nueve veces campeona de España este año ha corrido en 8.19 tiene 8.11 de marca personal pero tiene rivales muy serias calle 5 para la americana Cristina Clemons que ya ataca las tres primeras en primer lugar claramente última valla el tiempo de la americana va a ser 7.91 7.91 que va a ser la segunda mejor marca del año para ella expensas una posible corrección final pero carrera digamos que entre comillas rápida para la americana Cristina Clemons por la calle 5 fíjense que este año había corrido en 7.89 y en la semifinal prácticamente la misma marca dos centésimas prácticamente no es diferencia y a ver Caridad Jerez que al final ha sido yo creo que ha sido sexta por lo tanto no tiene opción de meterse en la final porque clasifican las tres primeras y dos tiempos por lo tanto bueno a ver si al menos Caridad ha conseguido parar el crono en menos de 8.19 que sería marca del año para ello correcto ya preparándose en los tacos de salida las siguientes semifinalistas Leonardo Fabri en el peso vamos a recapitular cómo va el peso exactamente en la recta final cuarto lanzamiento para el Transalpino está con 20.11 atesora sensaciones demasiado positivas Leonardo Fabri el club Marquise Transalpino de Italia está exactamente quinto con 20.11 de momento 20.29 mejora pero continúa en la quinta plaza sigue primero Conrad Bukovic y Gerardo con 21.73 segundo Stanek 21.54 tercero Michaljevic 21.38 es verdad está todo vendido está Gallur lleno 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 hasta la bandera está vendido desde el martes a las 10.20 de la noche concretamente y eso que Juan Carlos tiene en su bolsillo 150 invitaciones ha sido complicado muchos amigos me han llamado también diciendo que si había entradas y les he tenido que decir que no porque es que estaba todo vendido y la verdad que me hace tanta ilusión ver un gran cartel de atletas como ver la grada llena al mismo nivel bueno pues Caridad Jerez finalmente fue sexta con 8.21 cerca de su marca personal de este año que tenía 8.19 creo que nos vamos al peso y con Mesu Peser su cuarto lanzamiento vamos con Michaljevic el privado que está con 21.38 es tercero exactamente son lanzamientos en directo el caso de este hombre que es tercero con 21.38 viene de firmar un nulo y le quedan dos tiros más a Filip Michaljevic 21.34 parecido al 21.38 que hizo en el segundo de momento continúa tercero este atleta Michaljevic que fue bronce en el mundial de pista cubierta del 2016 vamos con otra clásica del triple salto con Susana Costa la siguiente en tomar concurso aquí en Galliur el salto valio se deja mucho en la tabla de batida por debajo de los 14.60 14.65 quizás turno para Susana Costa que está exactamente esperando a coger el salto bueno 13.65 13.65 pues se queda con 13.85 Susana Costa es quinta de momento la portuguesa a expensas de que acabe mejorando su marca en este cuarto y antepenúltimo salto la portuguesa España ha saltado 14.01 ahí está su concurso maravilloso este contacto físico visual atleta entrenador entrenador en este caso es lo que permite la competición indoor pero lo vimos en Mir que en esos juegos europeos como también se permitió que los técnicos bajaran al ruedo digamos bueno pero aquí además quien tiene más posibilidad de ver de cerca a los atletas son los espectadores las dimensiones de la pista son más reducidas y evidentemente la cercanía es mayor hubo un gran periodista del diario ya Alberto Salinas que decía que el atletismo en pista cubierta lo resumía calificándolo de el atletismo de bolsillo Alberto Salinas que tiempos aquellos Carmen Sánchez corre por la calle 1 segunda semide de las 60 vallas femeninas este año la española ha corrido en 8 a 55 esta es Ganesi Romero la venezolana 8 a 24 este año ha corrido más que nunca es el récord de Venezuela la polaca calle 3 Carolina Kolechek este año 8 a 13 tiene medalla sub 23 plata opciones de ser finalista la francesa Sirena Samba Mayela también buena marca ha bajado 8 segundos este año sí, sí y esta es Nia Lee la americana este año 7,92 mejor marca 7,80 de siempre para la americana la campeona mundial ¿verdad Juan Carlos? subcampeona olímpica y ahí está Teresa Randonera que este año ha corrido lo decíamos antes más que nunca 8 a 11 este año para Teresa Randonera la mejor marca española del año la mujer que también salta a longitud habitualmente con su club superamara la barra la entrena Ramoncís con la barra saltar ¿no? esta es Seila Prados que corre por la calle 8 y antes por la 7 hemos visto la italiana Angélica Begierska esta es Nia Lee como bien decías una mujer bien aposentada en podios de gran calado internacional bueno pues a ver que hace Randonera si se mete entre las 3 primeras estará en la final y si no pues tiene que optar a uno de los 2 tiempos de repesca ha explotado ha explotado Teresa Leirondera con 25 años de edad en este año olímpico 2020 quizás le llegue la hora de ser aleta olímpica de hecho la marca le daba para ir al mundial de pista cubierta de Nanjing el mundial aplazado un año por el dichoso coronavirus arranca la segunda semi pasan a la final las 3 primeras y los 2 mejores tiempos ahí va con esa zancada larguísima Nia Ali va a ganar 8 no se para el crono pero la carrera de Nia Ali ha sido sensacional segunda Randonera vaya vaya carrerón de Teresa Randonera no se ha parado el crono pero les aseguro que la marca va a ser su mejor marca personal de siempre casi con total seguridad para Teresa Randonera 7.91 Nia Ali y ojo porque ha podido acercarse a los 8 segundos pelados cuidado 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 porque vamos a ver si conseguimos que el equipo de cronometraje pase las marcas lo antes posible porque Teresa Randonera que con 8.11 tiene la quinta mejor marca española de todos los tiempos tiene por delante 8.08 de mar domingo 8.01 de aliusca lópez 7.84 de otra atleta y 7.83 de gloria loci otra atleta que no queremos nombrar 7.88 vamos a esperar vamos a esperar porque hay marcas oficiales vamos a esperar lo que está claro que no había mucho espacio desde Ali hasta Randonera vamos a ver cuánto tiempo ha transcurrido y vamos atención al triple con la cubana liada mismo vea que está tercera con 14.13 una serie francamente regular para la caribeña está tercera 14.08 y 14.13 Nia Ali 7.88 llevan atrás ese clono que aparecía momentáneamente nuestro marcador Nia Ali 7.88 Teresa Randonera 8.04 mejor marca personal para Teresa mejorando en 7 centésimas de segundo esa marca anterior de 8.11 vaya temporada de Randonera que lleva 8.11 ahora 8.04 mejora 7 centésimas y todavía queda la final lleva Teresa trabajando un año con Ramón Zid pero no olvidamos a su anterior técnico que es Ivonne Javier Muñoz con el que trabajó muchos muchos años pero insistimos que ella ha dicho en alguna entrevista Teresa que necesitaba cambiar de aires oxigenarse estaba un poquito bloqueada buscaba nuevos métodos de trabajo y lo ha conseguido con Ramón Zid ya lo creo que buena temporada que lleva la mejor temporada de su vida bueno es que Juan Carlos vamos a decir que significa 8.04 en el panorama es la mejor marca realizada por una atleta nacida en España vale Mar Domingo 8.08 Teresa Randonea 8.04 la superan Alyuska López de origen cubano otra atleta de origen nigeriano con 7.84 y la gran Gloria Alocie también de origen nigeriano con 7.83 que es el actual récord de España por lo tanto extraordinaria como extraordinaria es esta mujer el tercer salto para Yulimar Rojas la venezolana el público de Andújar de Jaén también presente aquí en Gallur 2020 ahí va marcando esos movimientos estratégicos estudiados en esas mil y una sesiones con Iván Pedroso ahí arranca cadera muy alta para Yulimar salto que va a rozar los 14.65 pero que va a ser un salto creo que nulo para Yulimar Rojas en el segundo pero se desequilibra un poquito nos quedarán todavía tres intentos más a ver si hace una buena intentona como el primer salto que ha sido nulo hay que tener en cuenta otra cuestión que estamos pasando por alto aparte de las marcas los registros el ambiente el espectáculo que estamos viviendo es que esta competición otorga puntos puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos es la que más puntos concretamente Samu ha conseguido 1.286 puntos y se queda justo en el corte de esa plaza es importante que hay dos formas de clasificarse por los Juegos hacer una mínima la conocen ustedes está publicada en la página web de la Federación Española y luego acceder a los Juegos por el World Ranking bueno pues esta esta prueba de hoy es puntuable y ahí está la oficialización de la extraordinaria marca de Teresa Randonea con 8.04 y queda la final todavía bueno que imagen tan bonita Iván Pedroso con Yulimar volvemos al peso con Thomas Stark pendientes de que Teresa pase por zona mixta con José María Rubí creo que está ya preparadísimo José María 8.04 Marcón de Leirundarra Teresa Randonea José María Disfruta si el 8.11 ya nos parecía una marca extraordinaria para este invierno pues del 8.04 que me estás contando Teresa que no te lo crees aún si vamos toda la piel de gallina y cuanto me han dicho la marca porque que pena que no haya salido en la pantalla grande pero bueno yo me he encontrado bien si es verdad que como te comentaba ahora creo que se puede mejorar técnicamente la carrera porque no he terminado de todo satisfecha pero estoy que no me lo creo que no me lo creo ¿cuánto crees que valías en esta carrera si te llega a salir perfecta? no lo sé no lo sé tampoco quiero hablar de ninguna marca exacta pero estoy súper contenta porque 8.04 hace unos años o sea era impensable y eran marcas que yo estaba soñando toda la vida y bueno pues ahora aquí estoy ¿y dices que no te conformas con esto? que queda otra carrera hoy sí, sí, sí en la final vamos a ir a por más seguro, seguro oye pues a ver si tenemos que volver que hablar tenemos que volver a hablar a las 9.04 o así a ver si no sé yo un 7 por delante pues wow sería increíble de verdad estoy súper contenta gracias a Ramón a mi entrenador a toda la gente que está conmigo en el día a día y nada es todo a por ellos porque sin ellos sería imposible venga gracias ojalá que lo mejores gracias gracias vamos con Borja Vivas el malagueño después de escuchar a Teresa Rondonea que va a estar en la final de las vallas cortas femeninas el malagueño está quitando más Fernández su técnico de hace muchas muchas temporadas anula el lanzamiento el andaluz Borja Vivas nos hemos quedado sin cronometraje y tiempos oficiales Borja es octavo y cierra el concurso con estos dos nulos de forma consecutiva con lo cual vamos a esperar a que Carlos Tobalina cierre también su presencia aquí en Gallul está séptimo con 19.46 que es su mejor marca de la temporada bueno va mejorando tiro tras tiro vamos a ver lo que puede hacer en este intento Tobalina si se puede acercar a los 20 metros hombre eso estaría fantástico ¿no? que bueno eso es un buen lanzamiento se pone muy contento Tobalina y oye has dicho a ver si se acerca a los 20 metros y yo creo que te ha escuchado pues sí yo creo que te ha escuchado Tobalina nos hemos quedado sin conexión de datos unos segundos pero rápidamente les diremos la marca es un buen lanzamiento evidentemente va a ser mejor marca española del año y de ahí la alegría del gran Tobalina Tobalina que estaba con 19.29 este año un hombre de 20.50 y bueno ya había lanzado ¿no? 19.46 creo recordar a ver la marca de Tobalina toma ya 20.13 20.13 sensacional Carlos Tobalina vamos con Francisco Vero el portugués lleva 19.90 un hombre de 20.97 sí, sí buen atleta también el atletismo portugués también está encontrando poco a poco especialistas en unas pruebas no habituales en ello correcto cierra también rozando un poquito menos que Carlos Tobalina los 20 metros Francisco Velo que cierra con este su sexto y último lanzamiento aquí en Gallur y a últimos lanzamientos últimos tiros en este pabellón municipal de la capital de España de Madrid aguardando la medición 19.87 se queda séptimo con 19.90 Francisco Velo un hombre que estuvo rozando la medalla en la pista cubierta fue cuarto en Glasgow bueno de momento está lejos de ese super récord italiano de más de 21 metros y medio y bueno parece que la ha mejorado ahora algo lanzó en Sabadell por cierto también 21.40 y poco creo recordar Leonardo Fabri también no parece muy satisfecho con su progresión aquí en el día de hoy turno para el bosnio Mesut Peser que está con 20.87 cuarto va a intentar pues auparse esas plazas de podio se despide del público capitalino el bosnio Mesut Peser sigue también compitiéndose en la pértica masculina en la que va a ser una de las competiciones más largas de la tarde noche aquí en Madrid es el lanzamiento repetido de Peser bronce el mundial de pista cubierta del 2016 ya cerrando los lanzadores de peso su concurso Filip Michal Jevic Peser que se queda con 20.87 Michal Jevic otro atleta cuidado con esa marca atención que en el último disparo de Michal Jevic otro atleta iba a decir a Maz con medallas internacionales importantes en su haber y ojo con la marca de Michal Jevic recuerden que la segunda mejor marca mundial del año es 21.88 y que este lanzamiento puede darle el título del gol Indoor Tour 21.74 marca personal de siempre para el croata con 21.74 por un centímetro sobre Konrad Bukovievski con lo cual el checo Stanek es tercero y a día de hoy Michal Jevic ganaría el Wally Indoor Tour 2020 si porque le gana un dulce a los dos también yo no sé si queda por lanzar todavía quedan por lanzar si no me equivoco Stanek y Bukovievski quedan por lanzar el checo y el polaco va a arrancar Thomas Stanek si no estoy equivocado pero en cualquier caso ahí está Stanek ojo con este atleta porque tiene 22.17 de marca personal y este año ha lanzado 21.86 tiene que tirar 21.75 para ganar el título del Wally Indoor Tour 2020 si no se lo llevará el hombre que ha lanzado anteriormente a él pues creo que no va a poder con lo cual Stanek va a acabar siendo segundo después de siete pruebas en este Wally Indoor Tour segundo en el bueno a ver lo que hace Bukovievski exacto también Konrad Bukovievski cuidado este es el hombre con mejor marca este año de todos los participantes con ese 21.88 un atleta que también tiene 22 metros justos de marca personal ahí está este es el subcampeón de Europa al aire libre en Berlín 2018 Konrad Bukovievski lo ha ganado casi todo a nivel continental eleva mucho la bola Konrad Bukovievski que va a acabar anulando con lo cual lanzamiento discreto para él sorpresa se ha impuesto el croata Filip Mijaljevic con 21.74 marca de siempre para el croata con lo cual dos premios en uno gana aquí en Madrid y gana el Wally Indoor Tour que creo que son 20.000 dólares 20.000 dólares quién los quería yo no los desestimaría nunca ya lo creo Mikhaljevic Bukoviecki Stanek Peser Fabric Novalina sexto Velo séptimo y cerrando Borja Vivas octavo es un hombre a tener muy en cuenta Mikhaljevic el croata el primarquista de su país ya les ganó en Dusseldorf y hoy lo vuelve a hacer aquí en Madrid nombre habitual aquí en Madrid el año pasado fue segundo con 20.66 sexto en 2018 es el ganador que da esa media vuelta de honor con su técnico Mikhaljevic que ha matado dos pájaros de un tiro aquí en la capital de España en Galliure en Madrid además este hombre al aire libre se lanzará el disco tiene 63.76 no está mal ¿no? para las ligas ya llega 63 metros en disco bueno pues alguna calificación de campeonato del mundo y de Juegos Olímpicos se ha pasado con peor marca cierto cierto firmando autógrafos Filiq Mikhaljevic el croata ganador con 21.74 se cierra el concurso que de hecho abrió este meeting de Madrid 2020 todavía compitiendo los saltadores de Pértiga con Didac Salas con Igor Vichkov también un asiático Yao también pendientes del triple con María Vicente con Yulimar Rojas con la ausencia de Ana Peleteiro aquí en Madrid y preparar las vallas para que los hombres afronten también dos semifinales en el día de hoy volvemos parcialmente al foso del triple salto antes de darles a conocer a los ballistas equipo de ver de espaldas a Yulimar de frente a María Vicente que también va a encarar un fin de semana cargado de competición en Orense Gerardo y Juan Carlos si, si, claro, claro de hecho va a hacer la combinada el pentatón de mujeres bueno atención a Yulimar Rojas que sorprendentemente hizo su mejor salto en el primer intento con un nulo de casi, casi, casi récord del mundo yo creo que era un salto de 15-40 el récord del mundo es 15-36 vamos a ver si ahora a la cuarta va la vencida Palmas para acompañar acompasadamente a Yulimar Rojas aplaude María Vicente a su izquierda marca esos tiempos para dar el arranque a la carrera poderosa hace durante Yulimar Rojas braceo con mucho mucho brío primero, segundo, tercero atención al récord del mundo atención al récord del mundo bajo techo de Yulimar Rojas bandera blanca al techo de Gallur 15-48 15-47 recuerden récord del mundo 15-36 de la rusa Tatiana madre mía Levedeva puede caer récord del mundo 15-29 le dan 15-29 se queda a 7 centímetros tan solo segunda mejor marca mundial de todos los tiempos 15-36 Levedeva 15-29 para Yulimar Rojas espectacular señores impresionante parecía récord estamos delante mismo de Yulimar parecía récord del mundo donde estaba la juez de la medición y donde estaba la última huella y al final por muy pocos centímetros por 7 exactamente pues ahí está Yulimar Rojas que no ha defraudado vaya marcón que se ha pegado segunda mejor marca de la historia se queda a muy pocos centímetros del récord del mundo pero tendrá más oportunidades le quedan dos saltos en zona mixta Samuel con José María Rubí si están los atletas vibrando como nosotros con este meeting de Gallor por lo que ha ido Samuel o de Yulimar estabas aquí con los ojos como platos es que esto esto es increíble sobre todo pues la gran atmósfera que hay está claro que al final solo te hace que engrande un poco el rendimiento a ti también te han dado alas en esa recta final para ganar el 400 vaya victoria la verdad que sí que sobre todo en la última recta que me ha costado un poquillo pero bueno el indoor pues tienes que salir bastante más fuerte de lo que quizás lo haces habitualmente para coger la calle es bastante más fundamental y bueno lo tenía claro y luego pues apretar los dientes e intentar que te pasen lo menos posible o que no te pasen y en este caso pues he tenido suerte en calle libre Manuel lo tenía claro parecía que entraba por delante pero ahí no se podía permitir exacto he visto que quizás se me podían colar por el interior en la calle y he dicho pues vamos a apretar un poquito más y a gastar aún más naves y luego pues llegar con lo justo al final pero bueno he tenido eso un poquillo de fortuna también yo creo y sobre todo pues muchísimas gracias a todo mi equipo que la verdad que me han hecho que está entrenando muy bien este año aparte de quizás algunas molestias que he tenido al principio del curso pero muy contento ¿qué significa este 46-39 para ti que prácticamente es calcar tu mejor marca de siempre y qué significa esta victoria en un meeting como Madrid en un año olímpico donde el ranking dice mucho sí el ranking dice mucho y venía con la idea de sumar los máximos puntos posibles había una gran opción que era Madrid y venía aquí con muchísimas esperanzas y yo creo que realmente he hecho aunque no haya hecho físicamente marca personal pero creo que estoy para ser muchísima bueno una marca inferior quizás a los 46-20 quizás dosificando en esos primeros metros y bueno pues también me da muchísimas alas para lo que es este año ya que el año pasado entrené muy duro y no me salió prácticamente nada y ahora quizás hemos dado con la tecla sobre todo mental que es muy fundamental y bueno pues a disfrutar lo que queda de indoor e intentar enganchar también carreras al aire libre y por qué no soñar con la mínima y hacer menos de 44-90 al aire libre de momento la semana que viene tienes la posibilidad de pelear el título de campeón de España de conseguir muchos puntos nuevamente para el ranking y de mejorar esa marca personal que hoy has estado a punto gracias y felicidades Samuel muchísimas gracias y desde aquí pues un saludo a Oscar Usillos y una pronta recuperación gracias arranca la primera semi de chicos de las vallas con el británico Andrew Pochi que va a acabar ganando última valla para el británico gana con ese cabeceo final 7-58 este hombre que parte como favorito ya que es el hombre que ganó el mundial de Birmingham bajo hecho en 2018 y que evidentemente tiene una de las mejores marcas del ranking mundial de siempre bueno y además tiene la tercera mejor marca mundial del año con 7-52 es un auténtico especialista bajo techo campeón de Europa en pista cubierta campeón del mundo en pista cubierta por lo tanto además este año está muy sólido ha ganado todo lo que ha corrido vaya marca 7-43 de marca personal y ahora en esta semifinal pues cumpliendo el trámite y segundo ha sido el brasileño Gabriel Constantino bueno Gabriel Constantino sabéis como curiosidad que este año se ha disputado el primer campeonato sudamericano en pista cubierta pues este es el primer campeón de vallas Gabriel Constantino Gabriel Constantino el el brasileiro preparándose los segundos semifinalistas aquí va a correr entre otros los españoles Sassier Martínez Enrique Llopis y Diery Sly Contreras y el combinedo Jorge Ureña al igual que Daniel Cisneros salva con lo cual mucha presencia española aquí en esta segunda semifinal igual que las chicas pasan a la final los tres mejores y los dos mejores tiempos puede haber alguna modificación en cuanto a la lista de salida de esta segunda semifinalidad vamos a confirmarla pero vamos con la aleta Thea Lafón que va a afrontar su quinto y penúltimo salto está cuarta con 13,97 sí arrancó con dos nulos después se rehizo con ese 13,97 pero tiene evidentemente a Patricia Mamona y a Uyulimar y a la cubana liga Dagmis Pobea un poquito lejos sí, sí sobre todo a Uyulimar ¿verdad? Esas estratosféricos 15,29 y también la cubana Pobea con 14,52 pendientes del salto de esta mujer de Thea Lafón la dominicana de Dominica que también se va a quedar creo que por debajo de los 14 metros vamos a corroborarlo exactamente ella tiene 14,33 de este año que es un registro interesante pero de momento no ha pasado de los 14 metros aquí en Uyul mira 14,01 se pone cuarta con esa marca Sarrapio es séptima con 13,58 después tiene cuatro nulos seguidos y María Vicente que no es su prueba insistemos ha saltado dos veces 13,37 y una vez 12,98 es octava bueno María tiene evidentemente objetivos más rotundamente marcados el próximo fin de semana en Ourense vamos con Patricia Mamona otra atleta fantástica que fue campeona de Europa en el 2016 y subcampeona en el 2012 también bajo techo Juan Carlos tiene en el 2017 también fue subcampeona es la mejor especialista de Portugal interesante el salto de la portuguesa que se va a quedar por encima de los 14 metros salto válido para ella de momento es tercera con 14,28 y además suma otros dos saltos de 14,22 pues va a estar ahí Gerardo Juan Carlos unos 14 metros y 30 más o menos en su quinto y penúltimo salto Patricia Mamona que además de ser una excelente atleta es una atleta guapísima pues se queda Patricia con 14,14 ha hecho ella es es una de las atletas lo mismo ocurre en España pues también ocurre en Portugal que se marchan a Estados Unidos a competir y vamos con la composición de los 60 metros de los vallas la segunda semifinal recuerden que en la primera se impuso Andrew Pochi con 7,55 y Luis Salor fue el mejor español con 7,90 que iguala su marca de la temporada vamos con las vallas con Asier Martínez Kike Lopis que va este es Kike Lopis que va a correr por la calle 3 este año 7,71 récord de España Junior correcto por la calle 4 el polaco Damian Sikker un hombre de 7,54 con muchas opciones de brillar mucho aquí en Gallur el cubaití Jakub Mohamed Al-Yuha corre por la calle 5 7,54 este año para él que es además su mejor marca de siempre la quinta mejor marca mundial del año sí señor y Jorge Ureña que corre inicialmente iba a correr por la calle 7 pero sí, sí no está Gidiel Islay Contreras que aparecía por la calle 6 inicialmente pero está sin ninguna letra la calle 6 y Daniel Cisneros que cierra por la calle número 8 o por la calle número 7 como no es por la 8 por la 8 pues no está Gidiel Islay Contreras no está el español que este año ha corrido un 7,94 bueno pues al margen de la presencia del polaco Zikier y del Kuwaití Al Jouda con 7,54 quinta mejor marca mundial del año que comparten ambos yo les voy a decir que presten especial atención a la calle número 3 Quique Llopis evidentemente en España hay un ballista de talla mundial que se llama Orlando Ortega bueno pues atención a este joven Enrique Llopis que tiene la décima mejor marca española de todos los tiempos en categoría absoluta ese récord conseguido en Salamanca el pasado 16 de febrero de este año en curso 2020 es un marcón 7,71 arranca ese buen cabeceo de Enrique Llopis se coloca en primer lugar ahí pueden ver por las redes centrales va a acabar bueno yo no sé si Zikier o el Kuwaití Jakub Mohamed Ayuha que ha sufrido un tirón en la batalla afrontar la última valla el tiempo es todavía oficioso si todavía no lo sabemos vamos a ver si vemos una repetición y podemos confirmar si Enrique Llopis a ver ha sido creo que tercero creo que tercero tropezón ahí bueno venían por aquí por este plano de interior bueno ahora lo confirmaremos tenemos pendiente en zona mixta a Carlos Tobalina pendientes de saber los tiempos oficiales de las vallas según la semi pero vamos antes con Yulimar Rojas que va a intentar por fin batir y una vez por todas en su quinto intento penúltimo el récord del mundo de hace muchos muchos años exactamente 16 años alto riesgo ahí pidiendo palmas corre en peligro el récord del mundo una mujer que gusta al público eh quinto salto para la venezolana Pedroso que casi no quiere ni mirarlo y el público más caliente que nunca llevando hacia la gloria a Yulimar Rojas la banda sonora que acompaña Yulimar primero segundo nulo el segundo apoyo le ha roto sus opciones pues nos vamos a zona mixta está con José María Rubí el hipster como siempre le decimos Carlos Tova Carlos Tovalina en zona mixta que nos decía en la zona de calentamiento antes de empezar el meeting que él estaba bien que estaba entrenando bien ¿verdad Carlos? pero que te faltaba coger un lanzamiento bueno has cogido uno aunque fuera el último bueno aunque fuera pues mira el último ha sido esos 20-13 pero bueno si te decía que claro que habiendo competido dos veces esta pista cubierta pues necesitaba competir más y se ha visto que a principio de competición desde el calentamiento me ha costado mucho meterme en prueba pero bueno esos dos últimos ese 19 y ese 20 pues mira me han sabido más que bien ahora lo afronto lo que queda con otro ánimo con otras ganas y bueno este domingo tengo el campeonato de Euskadi me gustaría volver a estar otra vez sobre los 20 y ya la semana que viene en Orense que es el campeonato de España a ver si podemos pegarle otro mordisco a ver si podemos estar en ese 20 y medio por lo menos que es marca personal ahora en este momento sí, sí, así es es la marca personal que tengo solo en esos 20-50 sería muy bueno acercarse a ello pero claro sin perder de vista esos 21-10 que me piden para ir a Tokio eso es apuntar muy alto lo sé tengo 20-57 de marca pero bueno ya demostré en su día 2016 que soy cabezón que me gusta perseguir objetivos ambiciosos y si yo me lo creo ¿por qué no es posible? o sea ¿por qué no va a serlo? vamos a intentarlo ¿tú estás sano? ¿qué es lo fundamental? sano sí estoy sano entre comillas sí pero bueno a ver nada que no dolores que tengo yo en agosto soy máster ya pero bueno a ver contento muy contento yo sigo aguantando los entrenamientos como bien puedo tengo dolores antes estaba hablando con el médico con Cristóbal le he dicho que me gustan esos dolores porque cuando no los tengo es cuando me vienen las roturas así que bueno tener esos dolores y sentirme vivo es lo que me gusta y hay que aguantar pues venga a seguir persiguiendo ese sueño felicidades por los 20 de hoy y a por los 20, 50 y lo que sea 60 o los 21-10 pues muchísimas gracias y bueno habrá que intentarlo gracias a ti hasta luego bueno sigue aquí activadísima la competición pendientes de darles ese tiempo de Enrique Llopis tercero en la semi de los 60 vallas con 7,83 con lo cual obtiene la Q mayúscula pero desafortunadamente nos hemos quedado sin señal televisiva aquí delante nuestro y es complicado así pues continuar con la retomisión en directo vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible después del paso de Carlos Tobalina por la zona mixta también ha terminado María Vicente en el triple salto femenino y siguen consumiéndose los eventos aquí en Gallup pero sin señalar a la televisión de la posición de comentarista sí Kike Jopis fue tercero en las vallas con 7,83 por lo tanto se clasifica para la final de 60 metros vallas con los hombres favoritos el polaco Zikier 7,72 Mohamed Aljuha 7,75 en los dos favoritos los dos en la final me imagino que en la final veremos una carrera más rápida que en la eliminatoria y Enrique Jopis que sigue certificando lo que está haciendo toda la temporada lo está haciendo francamente bien el coleccionista de títulos Sub-20 en pista huertaire libre y vamos a ver lo que es capaz de hacer el español en la esperadísima final de 60 vallas perdonenón si no cuadran nuestros comentarios con lo que puedan estar viendo en televisión ya que insistimos no tenemos señal televisiva eso es en la posición de comentarista creo que en el estadio pues nos dan una señal de la pértiga con Didac Salas que también se quejaba de esas dolencias que tuvo durante buena parte del año pasado pero que también espera estar francamente bien en Ublense el próximo fin de semana sí bueno vemos a la triplista Pantorio Pantorio la atleta rumana que ocupa la quinta posición con 13'87 sigue líder Yulimar Rojas con 15'29 el salto de la rumana que es quinta como bien decía Gerardo con marca de la temporada de esos 13'87 se despide de Gallur Pantorio con el aplauso cálido del público también Pantorio pendiente de también competir en sus campeonatos domésticos Juan Carlos sí ya lo creo además esta mujer tiene buen perigrí cuarta en el mundial de pista cubierta en 2018 fue cuarta también en el europeo al aire libre y fue campeona de Europa sub-23 pero en 2017 o sea muy buenos réditos este año no está tan fina quizás ya que venía con una marca de 13'75 aquí la ha mejorado por un poquito aunque ya tiene 14'33 de marca personal sí bueno otra letra que ha pasado de 14 metros Thea Lafont ajá 14'01 es cuarta hemos recuperado la señal la imagen menos mal María ha terminado octava con 13'37 María Vicente sí Patricia Sarrapio séptima con 13'58 con marca de la temporada para la capitalina y recuerden que queda un intento para Yulimar Rojas que de momento con 15'29 manda en la prueba con la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos correcto que sé exactamente con 15'36 Tatiana Lebedeva ha dejado 15'29 de Yulimar Rojas sí sí ha dejado detrás a gente tan histórica como Hansen Ripakova Sesc Tax Yolanda Chen en fin impresionante lo de esta mujer ¿alguna atleta a la que no queramos nombrar? no, no, no en esta lista de ilustres que que hemos dicho bueno la que tiene el récord del mundo Lebedeva también tuvo algún problema algún problemilla con las neveras ¿no? con las neveras y con los antidopajes bueno va a saltar creo que Patricia Mamona la siguiente en hacerlo es tercera con 14'28 turno para la portuguesa después la rumana Lialdanguis Povey cerrando Yulimar Rojas Patricia Mamona la carrera perfectamente marcada salto corto esa mano que también pesa la arena del foso de triple con lo cual va a terminar Patricia tercera sí es tercera porque quedan dos atletas por saltar la cubana Povea y la venezolana Yulimar Rojas interesante la imagen de aquí fijaros Carlos Tobalina Samuel García siguiendo con mucha atención la resolución final del triple salto sí, sí por lo cual está todo el mundo entregado atletas españoles no españoles los atletas acaban su prueba luego se suben a la grada para seguir disfrutando del atletismo porque es que el cartel es tremendo va a ser complicado en años venideros que el cartel se mejore aquí en Gallur muy complicado bueno habrá que intentarlo si no lo intentas luego no lo mejoras vamos con la cubana Povea 14'52 esta mujer tiene 14'77 al aire libre y es una de las pocas es una atleta cubana que raramente no tiene marca en pista cubierta está estrenando la competición indoor aquí en Madrid 14'52 mejor marca para ella buena apuesta en escena salto interesante para la cubana salto interesante que la va a consolidar en esa segunda plaza aquí en Gallur pero le dan un salto nulo el segundo de forma consecutiva y está cerca de nosotros Iván Pedroso que está nervioso no sé si nervioso o lo siguiente Iván dice que lo siguiente bueno acaba de pasar detrás de Iván hemos visto antes Aniel García campeón olímpico de 110 metros vallas y acaba de pasar John Regis otro grandísimo especialista en 200 metros británico tenemos la tribuna de prensa repreta de prensa y de estrellas del atletismo que ahora ejercen como entrenadores Iván sí o sí vamos a ver ahora vamos a ver dice Yuli Marrojas viene de cometer un nulo esos maravillosos 15-29 segunda mejor marca de siempre aquí en Gallur 2020 bueno vamos con Yuli ahí está preparando fíjense ustedes miren lo que hace quiere toda la atención y el público lo tiene en el bolsillo en el bolsillo del ritual de siempre un pasito adelante un pasito atrás y empieza el baile académico de Yuli Marrojas el salio de cuerpo cadera muy alta pierna izquierda hacia adelante primer apoyo y arranca la carrera poderosa Yuli Mar primero segundo y tercero atención al posible récord del mundo Iván Pedroso que salta salta como un salta que barbaridad recuerden récord del mundo 15-36 vamos a ver el de aire libre vamos a ver el de aire libre pero no sé a ver lo que ocurre atención al posible récord del mundo de Yuli Marrojas el de aire libre es 15-50 pero fijaos donde está el 15-50 donde ha dejado la marca cuánto cuánto 15-43 récord del mundo para Yuli Marrojas va a la vuelta de honor cae el récord de Lebedeva 15-43 récord del mundo de esta enorme enorme atleta Yuli Marrojas que tiene ante sí un año maravilloso récord del mundo y por qué no el oro olímpico lo tiene a la vuelta de la esquina qué barbaridad 14-43 nadie en el mundo ha saltado más que ella en pista cubierta sensacional no hay palabras ahí con quién está con Iván Pedroso claro que sí y se acerca está Ana Peleteiro Ana Peleteiro con gafas disfruten con esta repetición fíjate fíjense cómo arranca pisa con más fuerza el segundo apoyo espectacular y el vuelo final y un avión supersónico y un concor Yuli Mar 15-43 récord del mundo aquí en Gallup en Madrid 2020 sensacional el récord del mundo era de Lebedeva desde el año 2004 en ese mundial de Budapest y dónde así ha ido la venezolana 15-43 que mejora en dos centímetros su mejor marca al aire libre que era 15-41 sí, sí, sí bueno es brutal ahora esta mujer tiene el segundo el tercer y el cuarto mejor registro del mundo solamente con 15-50 ha saltado más que ella Inés Akrabex es impresionante pero además esa marca de 15-50 de Inés Akrabex tiene los días contados con lo cual contando saltos indor y saltos autor tercer mejor registro de la historia el que ha conseguido hoy aquí Yulimar Rojas segundo segundo perdón segundo porque el otro el tercero también es suyo con 15-41 correcto impresionante sabes quien ha aplaudido más que nunca más que nadie Pablo Acosta Rux pues sí sí también está cerquita de nosotros nuestro compañero realizador de Madrid que ha festejado con Yulimar este récord del mundo estratosférico estratosférico y 20.000 dólares al bolsillo de Yulimar Iván Pedroso 20.000 y 20.000 porque es 20.000 por ganar el Indoor Tour y 20.000 por el récord del mundo o sea 40.000 ha puesto en pie el pabellón de Gayur bueno hombre es que es que es impresionante ha sido estratorférico y además como disfruta como hace disfrutar al público que sintonía tiene con todos como sabe ganarse a los espectadores y luego es que tiene una calidad absolutamente demoledora es pues estamos hablando de una de las grandes 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 estrellas del atletismo mundial en estos momentos el oro olímpico yo no sé si está semicantado pero semi semi semicantado quizás sí es que se eleva por encima de los 15 metros y de qué manera siempre cada salto que hace ojo un dato importante me corrige mi buen amigo Álvaro del Pozo el triple no es prueba del Wall Indoor Tour no es verdad es verdad es una prueba digamos que invitada aquí en Madrid exactamente de todas maneras el bono por batir el récord del mundo sí que lo va a cobrar 20.000 dólares no 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 sé no sé cuál es la cantidad Jan Volko hemos visto en en las series de primera semifinal de 60 metros va a correr por la calle número 4 atención a Mike Rogers el americano este año 6.59 y ganó el año pasado el meeting buen nivel también con Sergio López Ángel David Rodríguez que va a correr por la calle 8 está aquí Alejandro Blanco está aquí Raúl Chapado está Irene Lozano la secretaria de Estado para el Deporte un elenco fabuloso Alejandro que estuvo con nosotros en Objetivo Tokio en San Cugat con Jennifer Pareja con Ruth Beitia y este es otro fenómeno Ángel David Rodríguez el mostoleño que es un hombre siempre bienvenido compita donde compita o no pues 55 veces ha 55 veces ha vestido la camiseta de la región española y es nada y 21 veces campeón de España ¿cuántas? 21 bueno no está nada mal contando 60 100 200 pasan a la final los tres primeros de cada semi y los dos mejores tiempos por la calle 4 Jean Volco por la 8 el pájaro Ángel David Rodríguez ocho calles ocupadas aquí en Gallur 2020 bueno que elenco aquí adelante y que elenco en la calle central en la pista central de Gallur de Madrid tenemos debajo de nosotros a Raúl Chapado ¿verdad? Alejandro Blanco a Irene Lozano vemos a Samuel García ha pasado María Vicente a Jennifer Pareja a Ruth Beitia una chica que fue campeona olímpica también ¿verdad? Ruth Beitia Garrota Castrejana sí arranca la primera semi de 60 con el americano Mike Rogers pero va a acabar ganando por la calle central yo creo que es Ronnie Baker el americano por la calle 5 con lo cual pronósticos cumplidos aquí en Gallur de momento en la primera semi bueno es que Ronnie Baker 6'40 de marca personal tercera mejor marca mundial de todos los tiempos y este año 6'44 segunda mejor marca mundial del año solo 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 superada por una criatura estadounidense que se llama Christian Colin al que no conocemos no conocemos ganó en Doha pero no le conocemos exacto bueno insisto esta imagen frontal pero lo que teníamos delante en un palmo cuadrado de terreno de juego digamos bueno Ruth Baitia Raúl Chapado Carrota Castrejana Irene Lo Lozano Marta de la Revilla también María Vicente Samuel García Pablo Costa Rux también cerca de nosotros Gerardo Juan Carlos un servidor aquí es un un elenco de sin contarme a mí lógicamente de estrellas aquí en Gallur el hacer bien en no incluirte tú bueno 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 6'50 Ronnie Baker 6'57 Jan Volko 6'61 Rogers que se meten los tres en la final y el mejor español Sergio López muy bien 6'70 de momento tiene opciones porque pasan dos por tiempo ya ha sido quinto vamos a ver qué ocurre en la segunda en la segunda semifinal la pérdiga arrancó a las 7'5 aproximadamente llevan ya una hora larga de competición si el listón está en 5'60 una altura que ha saltado ya el gran favorito Constantino Filipidis que fuera campeón del mundo en el 2014 de momento Adrián Valles saltó 5'50 a la primera también saltó Igor Viscor 5'50 a la segunda y también saltó a la primera Didak Salar 5'50 a la primera estamos en la segunda ronda de intentos sobre esos 5'60 no hay ningún eliminado de momento de momento no y además la buena noticia es que los tres españoles están compitiendo por saltar 5'60 de hecho ahora el atleta que va a intentarlo es Igor Viscor exacto el español también buscando buenas vibraciones sensaciones de cara aurense el próximo fin de semana en directo como bien decía Gerard y Juan Carlos antes sesión matinal del sábado sesión vespertina del sábado y sesión matinal la última del domingo es decir 21 horas exacto exactamente 21 horas de retransmisión entre la jornada de mañana del sábado y la de tarde del sábado y la jornada completa del domingo está preparado Juan Carlos para tanta traga sí estoy estudiando más que en mi vida porque lo de hoy no saben por dónde coger los apuntes cada atleta con medallas tenemos la imagen de la nueva plusmarquista mundial donde ha dejado 15'43 y ha puesto en pie el pabellón le he leído con la entrevista a Juan Carlos Gerardo recientemente a Yulimar con Iván Pedroso que ella nunca se ha obsesionado con la opción de récord del mundo ella decía voy paso a paso torneo tras competición tras competición y si llega llega no se preocupa para nada Yulimar Rojas ya sabes lo que pasa que transmite tanta seguridad que aunque nos diga eso es que sabemos que tiene opciones de batir el récord del mundo además ¿os acordáis hace tan solo dos, tres años cómo saltaba Yulimar y cómo salta en el día de hoy la noche y el día? sí, sí claro es que no tiene nada que ver pruebas tan técnicas claro está claro que Iván Pedroso es el gran culpable ¿no? de la mejora técnica que ha tenido Yulimar Rojas ¿no? es un un auténtico forjador de triplistas en Guadalajara además de Yulimar tiene a a Nelson Évora campeón olímpico campeón del mundo campeón de Europa tiene a Peleteiro tiene a Copelo tiene a a la brasileña Nubia Soares en fin tiene una colección de triplistas que es posiblemente la mejor escuela de triple del mundo ha pasado Igor Vichkov que ha saltado a la segunda 5'60 5'60 para Igor Vichkov a la segunda mejor marca española del año lo cual buena apuesta en escena de cara a Orense vamos ya con la segunda semi de los 60 este es Igor Vichkov felicitado por Didac Salas mejor marca española empata con Filipidis y con Valles que está con 5'50 10 centímetros Adrián Valles de Igor Vichkov y de Filipidis pues muy bien Igor Vichkov muy bien porque ahí está la repetición del salto mejor marca española del año otro atleta que ha tenido numerosas lesiones en los últimos tiempos de hecho se pegó un trompazo importante y estuvo más de un año sin competir y la verdad es que es un placer volver a verle por encima de 5'60 5'60 que además iguala su marca personal segunda semi este es José González Barragán corre por la calle uno este año 6'78 este es Mario López este año 6'70 llegó a liderar el ranking del año con esa marca 6'70 el ranking español el italiano Lammond Marcel Jacobs este año 6'60 su mejor marca de siempre por la calle 4 el japonés Suhei Tada 6'58 para él este año atleta con medallas en relevos con el equipo japonés tanto en el 2019 como en el 2017 en los campeonatos del mundo el estadounidense Deme Kem corre por la calle 5 el iraní Hassan Tafian por la 6 y cerrando por la calle 7 el armenio Alex Donizian al que pueden ver este año 6'72 bueno pues el atleta que corre por la calle número 5 Deme Kem con 6'50 tiene la cuarta mejor marca mundial del año a la final los tres primeros y los dos mejores tiempos computando las dos semifinales evidentemente si el quinto hace más de 6'70 Sergio López entrará en la final a expensas de lo que ocurre aquí con bueno especialmente yo creo que el mejor español es Mario López algún japonés compitiendo aquí los juegos de Tokio bueno están ahí digamos que previstos pero ya empiezan a aparecer rumores de bueno vamos a ver qué pasa con Tokio 2020 pero de momento el jefe máximo del comité organizador da por bueno que los juegos arrancan el 24 de julio de este año que así sea exacto y que lo podamos disfrutar todos además desde las cámaras y las imágenes de televisión española este es Lamont Marcel Jakob por la calle 3 luchando con el japonés Shuhei Tala por la 4 defendiendo bien Mario López va a acabar ganando el japonés 6'57 para Shuhei Tala que mejora y de hecho va a igualar su mejor marca personal de siempre si es que no hay una corrección final de por medio 6'57 igual a su marca personal este año había corrido en 6'58 y bueno insistimos este atleta no es cualquier cosa tercero en 4% con Japón en Londres 2017 y en Doha 2019 vamos pendientes de entrevistar con José María Irene Lozano la nueva secretaria de Estado para el Deporte que creo que ya se está acercando a José María Didac Salas está 5'60 va a intentar el 5'60 ha franqueado 5'50 y vamos a ver si puede con este último intento veremos que Didac pues deje atrás esa pequeña molestia acaba cometiendo el nulo se despide Didac de Gallur pero le queda ese buen compromiso con Ourense y sobre todo que ha saltado 5'50 que es su mejor marca del año por lo tanto Didac tiene que estar contento porque bueno es un atleta que el año pasado tuvo una rotura parcial del tendón de Aquiles y por cierto hemos hablado con él antes de la competición y nos decía que no sabía si iba a competir con zapatillas de clavos o no o con lisas y ahí está con Alberto Ruiz su entrenador y se ve que ha terminado cojeando levemente siguiente capítulo aquí en Gallur 2020 la final de los 400 femeninos con Auri Lorena Boquesa con su compañera en suiza Lea Sprunger con la polaca Justinas Vieti Erseti que hay mucho nivel en los 400 de chicas mucho nivel también en mucho nivel la presentación va a arrancar en breves milésimas de segundo vamos con la portuguesa Katia Acevedo 53-13 esta mujer fue campeona iberoamericano en Trujillo en 2018 Auri Lorena Boquesa va a correr la española por la calle 2 bueno pues es la líder española del año y atleta que ahora reside en Suiza enorme atleta la polaca y Gabaung Garbitan arranca por la calle 3 esta mujer es integrante del potente equipo de relevo polaco 4x400 esta es incluso mejor la suiza Lea Sprunger campeona de Europa en pista cubierta campeona de Europa al aire libre en 400 vallas y que me decís de la polaca Justina Svieti y Erseti pues que es la campeona de Europa de Berlín del 2018 y que es polaca y que tiene 8 medallas en relevos 4x400 con su país y que vamos a ver en la pista de Gallur a dos campeonas de Europa al aire libre una de 400 Svieti y otra de 400 metros vallas la suiza Lea Sprunger yo creo recordar que Sprunger y Aurigo no la recuerdo compitiendo demasiado juntas coincidiendo en una final compiten entrenan juntas entrenan juntas pero claro además es que Lea compite en vallas correcto bueno estamos pendientes de las marcas de la segunda semifinal de 60 metros lisos y hay buenas noticias Mario López 6'69 es quinto se mete en la final y además mejora su marca personal que tenía de 6'70 ¿Le dan la cuminúscula a Mario? no se la dan pero se la van a dar ¿sí? sí, sí creo a ver 6'66 Donegan y vamos a ver la segunda semifinal ahora y en la primera a ver no, no, no se queda fuera se queda fuera hace 6'67 el británico Edo Burun por lo tanto bueno se lleva el consuelo de marca personal 6'69 pero puedes tener razón Gerardo porque no 6'67 no han colocado la cuminúscula británico no, no la han colocado pero evidentemente está en la final y en la otra semifinal se mete Donegan con 6'66 por lo tanto está fuera pues creo que en zona mixto está Irene Lozano la nueva secretaria de Estado para el Deporte y cuando acabe José María con Irene y Ulimar Rojas nueva plusfarkista mundial de triple salto aquí en Gallur José María con la nueva secretaria de Estado Irene Lozano una secretaria de Estado Irene Lozano que se ha estrenado en el cargo hace poquito y bueno por lo menos por lo que respecta al atletismo ¿de qué manera? porque venir aquí a Gallur ver estas gradas así ver a tantas estrellas ver un récord del mundo vaya sensaciones ¿no? la verdad sensaciones espectaculares aquí todo el mundo volcado con las pruebas y para mí ha sido muy emocionante ver el récord del mundo aquí en directo solo lo hemos visto 3.000 personas en el mundo aquí en directo y además tener el privilegio de entregarle el premio a Ulimar Rojas que es un absoluto espectáculo verla saltar muy bonito muchos de los atletas que están hoy en Gallur van a estar en la gran cita de este 2020 los Juegos Olímpicos de Tokio y también muchos de los atletas españoles es inevitable pensar en esa cita me imagino que en la Secretaría de Estado para el Deporte lo mismo pintan bien ¿no? pintan bien pintan muy bien tenemos una nueva generación de atletas que son todos brillantes y hemos podido ver esta tarde aquí algunos de ellos hemos visto saltar a María Vicente Jopis Adrián Ben hemos visto a gente magnífica y yo creo que es verdad el lema de a Tokio se va por Madrid ¿no? o sea que en esta ocasión y lo acabamos de ver también con el récord mundial creo que hay una generación prometedora de atletas españoles y que creo que vamos a triunfar en Tokio Irene Ozano viene de otra Secretaría de Estado la de España Global donde se trataba de promocionar la marca España el deporte tiene mucho que ver con la marca España ¿alguna idea así en estas primeras semanas primeros meses para que el deporte haga más marca España todavía? bueno hay desde luego hay muchas ideas tenemos muchas ideas sobre la mesa hoy precisamente me he reunido con todas las federaciones y este es uno de los temas de los que hemos hablado ¿no? hay mucho trabajo que hacer tenemos mucho talento internacional pero tenemos que articular esa proyección internacional de España a través del deporte es bueno para el deporte y también es bueno para España y ahí encontramos muchísimas sinergias con las que vamos a hacer muy buen trabajo pues muchas gracias por atender los micrófonos de Televisión Española gracias a Televisión Española también una gran aliada para los Juegos de Tokio gracias con lo cual está en juego el título del Wall Indoor Tour exacto van a buscar la calle en los 400 de chicas ahí pueden ver a Lea Sprunger luchando con Svieti Ersetik con De Vite ya dos mujeres como son Laureo Lorena Boquesa y Katia hace un poquito ya cortadas Juan Carlos Perardo 24-62 se ha cogido la cuerda la más alta es Sprunger vamos a ver ahora porque es donde más cuesta último 100 es la Campeona de Europa en pista cubierta y detrás de ella la Campeona de Europa al aire libre ojo con la polaca que tiene un final demoledor y ahí lo ven ustedes se va a imponer la Campeona de Europa al aire libre Svieti Ersetik facilidad absoluta tremenda gana la polaca Svieti Ersetik por delante de Lea Sprunger y Auric que ha mejorado en los últimos 200 pero que no ha podido meterse finalmente en la pomada por lo tanto 24-62 para Justina ahora sí turno para ver a Julimar Rojas con José María en directo en zona mixta a la nueva plusbarquista mundial bajo techo a la venezolana Julimar Rojas es una de las estrellas mundiales era probablemente el mayor reclamo de este meeting Julimar con ese récord del mundo yo sigo con la boca abierta y tú sigues con la emoción por lo que veo wow de verdad que no me lo creo no me lo creo estoy en estado de show todavía no creo que soy que he hecho el récord del mundo y me pareció tan fácil tan 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 indescriptible una emoción verdad que súper súper feliz súper contenta lo había lo había estado lo había estado buscando desde el primer salto y mira en el último salió y y yo ahorita ahorita estoy así pero seguro cuando llegue a casa voy a llorar porque porque esto es lo que desea cualquier atleta y hoy lo hemos conseguido estaban todos tus compañeros emocionadísimos contigo yo creo que te los has ido cruzando prácticamente a todos que te decían bueno que felicidades wow que emoción felicitaciones eres la mejor que crack de verdad que tantas palabras pero súper emocionada súper contenta trabajamos muy bien ha sido una temporada corta pero con mucha fuerza con mucha buena sensación y mira un récord del mundo y y bueno de verdad que no me lo creo no me lo creo ahorita pero quiero dar gracias quiero dar gracias a mi entrenador que ha sido el pilar fundamental para poder llegar hasta este récord a mi familia que me está mirando que me está viendo que siempre está conmigo a todas esas personas que que me apoyan a este público hermoso a Madrid que me encanta saltar aquí me encanta llenarlos de alegría y wow estoy muy emocionada no sé qué decir nosotros en Tokio nos vas a entender vamos a ir con tu amiga y compañera Ana Peleteiro pero si ella no puede ganar también nos haría muchísima ilusión que te quites esa que debe ser ya la única espinita que tienes bueno de verdad que creo que vamos muy bien Tokio está a la vuelta de la esquina y y ya quiero que llegue el día de poder saltar en Tokio de de poder demostrar mi potencial mi talento y seguir buscando esa medalla olímpica que tanto ha sido vamos a seguir entrenando vamos a seguir enfocados porque esto no esto no acaba aquí gracias a Dios terminamos una temporada de invierno sin lesiones y y con muchas ganas de ir al verano para romper para ir a por todas sé que mi compañera Ana va a dar lo mejor en el campeonato de España y de aquí a Tokio va a estar metida allí en la pelea y bueno yo apoyándola y trabajando junto a ella que que verdad que se siente demasiado seguro que nos vais a hacer vibrar de momento hoy ya lo has conseguido nos has puesto muy felices Yulimar enhorabuena muchísimas gracias estoy muy feliz gracias a todos los que me vean a los que me apoyan a los que vivieron este récord del mundo conmigo y bueno esto es para ustedes que estén muy bien chao bueno pues que bonito recuerdo para Ana Peleteiro verdad acordarse de su compañera de entrenamientos que bonito recuerdo también para el público de Madrid y que bonito recuerdo para todos los espectadores aquí en Gallup y para todos ustedes que están siguiendo esta retromisión ya lo creo vivir un récord del mundo en directo no es nada fácil las marcas cada vez cuestan mucho más y hoy aquí hemos tenido la gran suerte de ver a Yulimar Rojas en el triple salto femenino con esos 15'43 desbancando la anterior plus marca de 15'36 Igor Bitschkov queda en competición dos atletas que son Filipidis y el propio Bitschkov va a intentar 5'70 está empatado con Filipidis con 5'60 es su primera tentativa sobre 5'70 pues no de momento va a tener que esperar la opción de saltar 5'70 bueno en cualquier caso 5'60 después de todo lo que ha pasado Igor Bitschkov ya es un gran registro 5'70 sería igualar su marca al aire libre quedan dos opciones más a Igor Bitschkov del Payas de Castellón Constantino Filipidis que va a ser el siguiente en saltar a continuación pasa cerca de la posición de comentaristas Yulimar Rojas que recibe pues mil y un besos aquí delante muchas fotos con su representante ahora hay que ponerse de puntillas para dar un beso a Yulimar Rojas más de 1'90 sencillamente es espectacular además todo sencillez todo amabilidad fácil fácil yo tengo la suerte de verla entrenar prácticamente a diario en Guadalajara y además es una como curiosidad una asidua usuaria del transporte público de Guadalajara frecuentemente se mueve por la ciudad en autobús un encanto de mujer vamos ya a presentarles a las finalistas de los 1500 vamos al medio fondo aquí en Gallur vamos con Marta García la primera española en ser presentada esta mujer ya fue tercera en el campeonato de España absoluta en pista cubierta el año pasado Marta García Alonso Solange Andrea Pereira la portuguesa aunque hace muchos años ya con la nacionalidad española tiene títulos de campeona de España tanto bajo techo como al aire libre y en la milla unos cuantos 7 total 11 títulos la checa Cristina Macchi la etiope Tiguis que tema entramos ya en la pomada importante de la final de 1500 de chicas la ugandesa Winnie Nani Hondo esta mujer fue cuarta en el mundial de Doha pero en 800 Marta Pérez la soriana la siguiente en ser presentada la marca este año 4'7'88 pues mira exactamente la quinta mejor marca española de todos los tiempos turno para la etiope Aksumahuit en Baye este año 4'0'2'96 la actual plusmarquista mundial junior que se la quitó a esta mujer que veis en pantalla al etiope Lemblem Hailu este año 4'0'1'57 pero la anterior se la ha quitado claro 4'0'1' y esta es bueno pues la favorita digamos claro en teoría tiene la segunda mejor marca mundial del año porque la mejor la tiene Klosten Harfen en un paso de una milla que bajó de cuatro minutos y lo que tú decías del récord del mundo junior efectivamente lo tiene Lelen Hailu que lo ha hecho este año dos veces dos veces lo ha hecho hay una liebre evidentemente para abarcar los tiempos de paso y buscar la mejor marca posible aquí en Gallur vamos con Igor Vichkov segundo intento sobre 5'70 ancla a la pértiga vuela le ha faltado poquito Igor Vichkov poquito poquito para saltar 5'70 5'70 es una marca que solo han saltado tres españoles 5'80 arcos 5'78 Monchu Miranda 5'77 García Chico porque luego ya la siguiente marca sería 5'65 que comparten Dani Martí y Juan Gabriel Concepción le queda una intentona más Igor Vichov que está intentando saltar 5'70 recuerden que en la final de 1500 tres etíopes se juegan el título Ayuamit Embaye Gudafsegay y Lemlem Hailu y ahí tienen a Vichkov supongo que estará con Alberto Ruiz con Lobito Ruiz que también tuvo el récord de España de Santo con Pértiga tanto al aire libre como en pista cubierta la verdad es que como digo muchas veces el síndrome de Estocolmo no nos vence porque el roce con la gente los técnicos en el mundo del artismo es maravilloso es tan fácil tan fácil obtener informaciones acercarte a ellos como el fútbol igual pues ahí está el 1500 femenino Kiplangat la kenyata va a ser la liebre las tres etíopes favoritas vamos a ver Marta Pérez Soli Pereira las dos españolas ahí van a compactarse y ahí va la kenyata Josefine la mujer que corre su primer 1500 de la temporada que va a ejercer las labores de liebre rápidamente una atleta de 4'10 una atleta de 4'10 en 1500 en pista cubierta y la mejor marca mundial del año 359.87 de la alemana Kostan Klosterhaufen en un paso de la milla una milla espectacular que se celebró en Estados Unidos donde dieron un revolcón al ranking mundial de todos los tiempos fijaros que Budap se cae no sé si coincidís conmigo yo creo que de las atletas favoritas aquí en Gallur es la que mejor se mueve culebrea en el alí de 200 metros es una atleta fantástica maniobra muy bien fijaos lo que hizo Mdoja recordáis 354-38 fue bronce detrás de Sifan Hasan y ahí están las Setío Pérez por delante vemos ahí a Marta Pérez que ahora mismo séptima está Soli Perini y Marta García que cierra el grupo ritmo exigente en fila de a uno con lo cual la liebre la queriatra Cheplangate está haciendo de momento bien su trabajo encomendado aquí en Gallur Dudaf Sekai que fuera bronce en Doha 2019 sigue siendo segunda pues han pasado 400 en 1 444 ese es un ritmo de 241.000 vamos a ver si pueden sostener ese ritmo y veo muy bien a Marta la veo muy mentalizada es el primer compás de carrera el primer 500 Marta Pérez Marta Pérez efectivamente está Marta García que ahora mismo es la que cierra este 1500 y las etíopes de momento muy mentalizadas han salido a correr bueno pues un recuerdo también para Ester Guerrero ¿verdad? también un problemilla en el pie que le ha hecho desistir de estar aquí en Gallur pero también la veremos en el campeonato de España de Orense Ester Guerrero que este año ha hecho la tercera la cuarta mejor marca mundial española de todos los tiempos fijaros en la forma de correr de Dudaf Sekai no es tan perfecta como el resto de atletas un brazo un poquito irregular Juan Carlos y Gerardo pero en cualquier caso es una atleta completa completísima pero un estilo diferente no tiene un correr tan elegante baja un poquito más la cadera pero es muy efectiva luego es una mujer muy efectiva las manos un poquito más balancean muchísimo con su cuerpo pero su ruta final es explosivo lo siguiente yo después de ver ganar a John Googie cinco campeonatos del mundo de cross con los brazos caídos todo es posible ya me creo todo ¿no? o las famosas chinas de la sangre de tortuga ¿verdad? que también corrían las marchadoras chinas no, no, no las de 1500 3000 5000 10.000 que corrían con sin sin braceo de brazos prácticamente con los brazos colgando pues me puedo creer cualquier cosa han pasado un minuto un minuto que se le den da un minuto lämpl de patro se puede que se le den y el la 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 y la Gracias. 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 Eliud Kipchoque. Madre mía. Directo en Teledeportes. Qué maravilla, ¿no? Bueno, ¿habrá récord del mundo? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Estáis convencidos? Sí, sí, vamos. No tengo ninguna duda. Sí, sí. ¿Con zapatillas legales o ilegales? No, zapatillas legales. Otra cosa es lo que ya cada uno piense de las zapatillas de cada uno. Vaya marca de Marta Pérez. Vaya marca Marta Pérez. Marca personal 4-0-7-37. Muy en forma la Soriana, que la arrebata la mejor marca española del año. A Esther Guerrero. Por diez centésimas. Y además se pone tercera del ranking español de todos los tiempos. Nuria Fernández 4-0-1-77. Natalia Rodríguez 4-0-6-35. Marta Pérez 4-0-7-37. Guerrero cuarta 4-0-7-47. Esas son las cuatro mejores marcas españolas de todos los tiempos. Es decir que Marta García ha abandonado, no ha podido finalizar la carrera. Y vamos a ver el tiempo de Soli Pereira, que todavía no nos lo han dado. Volvemos al escenario de la gloria de Yulimar Rojas. Vamos al triple saldo, a la longitud masculina donde está el cubano. 8,82 con más 2-1 de viento, ¿no? Más 3-3, sí. 8,83, perdón. 8,83 con... 8,83 ventoso, con más 2-1. 8,83, sí, sí, ventoso. No fue homologado, evidentemente, ese registro. Sí, sí, es un con más 2-1. Luego hay una marca, una marca que es la que tú haces referencia hecha en Cuba, pero que todo el mundo tiene dudas, incluido él. Claro. En fin, digamos que la marca de referencia es 8,83 con más 2-1 y válidos 8,68 al aire libre. Bueno, en Pértiga ha derribado también en sus tres intentos Constantino Filipidis en 5'70. Bueno, pues se lleva la competición y segundo puesto para Igor Bishkov, que bueno, pues está muy bien, ¿no? Igor Bishkov, que además acumula unos cuantos puntos de cara a la clasificación olímpica. Está José María Rubí en zona mixta con Marta Pérez, con esa mejor marca personal de siempre, 1.500 bajo techo. Tercera... De todos los tiempos española. Exacto, con Marta, José María Rubí. En Glasgow ya había hecho plus marca personal y hoy en Madrid, delante de esta gente, pues no podía hacer otra cosa que mejorarlo. Ahora te ha costado, ¿eh? Se te veía carita ya en las últimas dos vueltas. Sí, la verdad que... A ver, yo llevo carita casi siempre, pero sí que notaba que íbamos rápido, pero aún así yo sí he tenido la sensación de cambiar un poco al final. He pasado a un atleta, luego qué tema me ha vuelto a pasar. Pero bueno, iba detrás de Nayondo intentando... Digo, venga, en la contrarrecta le adelanto, pero no ha sido capaz. Oye, para ser un mítin y correr tan rápido, he visto ahí un par de momentos de medio enganchones... Sí, a ver, la carrera no ha sido difícil de correr, la verdad, porque íbamos muy en fila, pero de vez en cuando nos frenábamos, hacía un poco acordeón, la delante se frenaba y me la comía yo otra vez. Pero bueno, para los golpes que nos damos en el 1500 este ha sido bastante limpio, ¿eh? Esto no ha acabado, anda que no queda 2020, ni tan siquiera la pista cubierta ha terminado, que habrá que rematar en Ourense la semana que viene, pero un invierno batiendo dos veces la marca personal solo puede calificarse de sobresaliente, ¿no? Sí, es verdad que estaba entrenando bien, entreno muchísimo en esta pista, estoy aquí como en casa y estaba entrenando bien, pero bueno, eso no siempre sale. Acabé el año pasado muy saturada, muy mal del aire libre y he cogido la temporada de otra manera y la verdad que me está saliendo todo, estoy disfrutando. Y bueno, es verdad que quería bajar de 4.750 para ponerme tercera y ya lo siguiente es intentar quitarle a Natalia la marca que tiene de cubierta porque la de Nuria no lo veo ni al aire libre. Bueno, pues eso queda como reto para 2021, el reto de 2020 es otro, ¿no? El que tenemos todos en mente. Sí, bueno, de momento la semana que viene intentaré ganar el de España, que espero que Esther se recupere lo mejor posible y se arregle su dedillo del pie y esté en Ourense. Y bueno, también el resto de compañeras, Marta, Soli, pero como ya ha faltado ella, la verdad que le hemos echado en falta. Y luego yo creo que en 2020 a cualquiera que le pregunte este va a contestar que lo que quiere son los juegos. Bueno, pues de momento felicidades por lo de Glasgow, felicidades por lo de hoy y nos vemos la semana que viene. Gracias. Muy bien, muchas gracias, gracias. Gracias al público que había mucho hoy. Hemos escuchado a la Soriana Marta Pérez, a la par se están compitiendo el triple y la longitud masculina. Y ahora turno para los 3.000 masculinos en esta larga presentación con atletas como el kenyata Benjamin Keegan, que va a ser una referencia importante aquí en Gallur. Entra en escena el kenyata Justus Oget. El siguiente va a ser el etíope Telahun Haile Bekele. Y este es Adel Mechal, el español, ahora residente del Car de San Juan del Vallés. Sí, vamos a ver Adel Mechal si recupera la forma. 8-0-2 hizo en Boston. Este es Bekele. No el Bekele que todos os imagino que conocéis, pero... Telahun Haile Bekele, ¿verdad? Este es Sergio Jiménez. Atención a este hombre, que a principio de temporada hizo 7-58 en esta pista. Y este año parece que está en forma. Beth Belvigen, el kenyata que fue bronce en el pasado mundial bajo techo en Birmingham 2018 como principal referencia internacional. Este es Pirjano Vález, el aleta de Bahrein, aunque nacido evidentemente en África. Buena marca este año, 7-34-58. La tercera mejor del mundo. Nacido en Etiopía. Atención a Selemón Varega, el plusmarquista mundial. Sino en 5.000 y plata en Doha 2019. Segunda mejor marca mundial del año, 7-33-19. Lo hizo en Liebín. La verdad que vaya calentón. Se pegaron el miércoles. Están aquí presentes los tres mejores marquistas del año. Están seis de los diez primeros del ranking mundial del año. Y hemos visto al último, que era Adam Zerwinski, el polaco, que va a hacer de Liebre. Correcto. La mejor marca mundial del año para Hednet-Ballet, 7-32-80. También está Varega, como ha indicado Juan Carlos Higuero. Segunda mejor marca mundial. Valle, tercera mejor marca mundial. Y luego está en el séptimo y el décimo del ranking mundial de la temporada. Decirles que en la prueba de triple, de momento, va ganando el francés Melville Raffin, con 17-07. Zango, el favorito, autor de la mejor marca mundial del año, con 17-77, lleva un nulo. Y Pablo Torrijos es tercero, con 16-49. De hecho, Pablo es el único español que opta a ganar el título de Walling Door Tour. Sí, no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. Héctor Santos, Gerardo Juan Carlos, se debuta aquí Héctor Santos en Gallur. La longitud, que de momento está encabezada por el chino Xinglongao, con 7-85. Este es el subcampeón de Europa, sub-23. Salto para Héctor Santos. Compañero de entrenamiento de Eusebio Cáceres, en el grupo de Juan Carlos Álvarez. Que también compite aquí Eusebio Cáceres. Es uno de los, el penúltimo en saltar. El último va a ser Echevarría, el penúltimo, o sea, uno antes saltará Eusebio Cáceres. Y sigue dando la vuelta de honor Yulimar Rojas, ¿eh? Puede dar todas las vueltas que quiera. Las ha ganado, ¿verdad? Pues sí. 7-54 para Héctor, que se pone cuarto. Bueno. Pues insistimos, al unísono, la par, dos zonas de salto, el de longitud y el de triple, que van a ser los últimos concursos. Arranca en breve los 3.000. Después, turno ya para el recta final con los 800 masculinos. Vamos con el chino, Yang Zhou Wang. En la longitud masculina, es el primer salto, salto en directo para el atleta de la República Popular de China. Decirles que en 1.500, Sol y Pereira también se han retirado. Correcto. Pero nos quedamos con el buen sabor de boca de esos 4-7-37 de Marta Pérez. Tercera mejor marca española de todos los tiempos. Aquí va el chino Wang en su debut aquí en Gallur. Pendiente del coronavirus, al igual que toda la extensa delegación china olímpica. Yo creo que igual que todo el mundo, ¿no? La verdad es que, madre mía, vaya problemita que tenemos ahí. Bueno, el Mundial, como decía yo antes, de Nanjing, cancelado. El Gran Premio de la Fórmula 1, cancelado. El Preolímpico de Básquet femenino se pasó a jugar a Serbia, Belgrado. El Maratón de Tokio, cancelado para los populares. Hoy, en Corea del Norte, cancelado el Maratón de Pyongyang. En fin, crucemos los dedos. Que todo vaya bien y que le vaya bien también, entre otros, a Adel Mechal en los 3.000 masculinos, que va a arrancar con Sergio Jiménez, con Selemón, Varega, con Vale, con Vale, con Zervinsky. Vaya grupito de siete atletas en la parte más alta de la curva de Gallur para arrancar estas vueltas al estadio. Quince vueltas al estadio y la guerra está completamente abierta aquí en Gallur. Aquí, participación española, Jesús Ramos, Usaino Humay, Sergio Jiménez, Adel Mechal. Vamos a ver lo que pueden hacer también los españoles. Aunque es que, fijaos, en esta prueba auténtica dinamita están seis de los mejores diez marquistas top. Con lo cual, empresa muy difícil. Y vamos a ver los parciales. Han pasado por debajo de 30. Ritmo rápido el primer 200. De hecho, aquí, Juan Carlos Gerardo, está gente que domina el medio fondo actual y que en un futuro inmediato va a ser el grupo que domine Juegos Olímpicos, Europeos, Mundiales. Bueno, la verdad es que el 3.000 es en pista cubierta. Es la prueba más larga del calendario bajo techo, pero se queda muy corta para los grandes fondistas. Por cierto, que Selemon Varega, me están recordando por Twitter, que era compañero del tristemente fallecido Abadijadis, que falleció hace muy poquito. Me preguntan si sabemos algo de la causa del fallecimiento, que ha estado buscando, pero que no hay información en ningún lado. Pues efectivamente, Sergio, que eres quien nos preguntas por Twitter, efectivamente, no hay ningún tipo de información al respecto de la muerte de Abadijadis. Nos dejamos a Catir, ¿eh? Catir es el líder español en el 3.000. Bueno, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Es un hombre de reciente nacionalidad, ¿verdad? Muchos años de residencia en la costa mediterránea, ¿verdad? Pero creo que en Murcia, ¿no? En Murcia creo que es. ¿Murcia? ¿Murcia Castellón? No, Murcia, Murcia, es Murcia. Es del Playa Neca Castellón, pero yo creo que reside en Murcia. Y Usaimo Unmaz, el hombre que ganó al final de la que pasó el cross de Atapuerca, el mejor cross del mundo. Es el campeón de España de cross, pero es nacido en Nerja, ¿eh? Correcto. Nacido en Nerja. Sus padres sí que nacieron en Marruecos. Y os acordáis, lo hemos contado ya alguna vez, pero bueno, lo vamos a repetir, de la famosa serie de televisión española Verano Azur, aquel famoso chiringuito en la costa. Bueno, pues ahora el cocinero de ese chiringuito es el padre de Uasino. Correcto. Grupo estirado Juan Carlos Gerardo, sigue tirabajando la libre el polaco Adam Zervitsky con los etíopes, los africanos a rueda. Adel con Jesús Ramos, con Usaimo Unmaz casi cerrando el grupo con Sergio Jiménez. Con lo cual, mucho trabajo por delante por parte de los atletas españoles en los 3.000 masculinos aquí en Gallur. Sí, la carrera muy estirada, este es el 1.000, 2.35, 0.9, se iría para 7.45. De momento los atletas favoritos, Varega le ve un poco retrasado ahora mismo, es séptimo. Y los españoles, bueno, no preocupemos porque es que el ritmo es muy elevado. Están corriendo a 2.35 el primer 1.000, a 32 cada 200. Y de momento, pues, están todos. Vamos al paso por meta, nueve vueltas, con lo cual es que da todavía mucho camino por recorrer. Sigue el polaco. A continuación vienen los más fuertes con Bello, con Varega, con Virgue, con Xime. Vamos con Eusebio Cáceres, que va a arrancar en el foso de longitud. Una prueba que lidera exactamente el Diego Miltías y Santoro con 8.05. El campeón de Europa, ¿no? Correcto. El campeón de Europa, tanto campeón de Europa como Sud-23. Bueno, pues, a ver la respuesta de Eusebio, que este año lleva 7.99, que es la undécima mejor marca mundial del año. Buen concurso de longitud, ¿eh? Con Dentoglu, Eusebio, Héctor Santos, Juan Miguel Echevarría. Echevarría, que no ha saltado todavía. Lo va a hacer después de Eusebio. Ahí está el conocido como el saltamontes de O'Neill. Sigue el polaco, ¿eh? Dando buena cuenta del ritmo que le piden los africanos. Eusebio aguardando su turno. Sigue, ahora sí, Zango saltando en el triple salto. En su segundo intento arrancó Zango con un nulo, el de Burkina Faso. Y ahí está Eusebio. Al fondo del pasillo, esperando la autorización de los jueces para realizar su primer salto. Ya se ha abierto una liebre el polaco, con lo cual va a quedar rezagado el centro europeo. Y ahora los africanos, que ponen el ritmo que más les viene a favor a ellos, ¿eh? Estoy viendo bien a Mechal de momento, ¿eh? No ha perdido el nudo de la carrera. Va ahí en el grupo de momento, muy estirado. Igual el líder mundial, segundo. Yo creo que este, el primero, es otra de las liebres. Es Sime, sí. Y Varega, de momento, quinto. Ya se empieza a asomar Varega. Están cansados, vienen de correr de Liebín. Correcto. Y a qué ritmo. Pero de momento la carrera es tirada y ahora se agrupan todos de nuevo. Ahí va Cáceres y decirles que Zango en triple, segundo nulo, ¿eh? Segundo nulo. También pide el apoyo del público aquí en Gallubre. Eusebio Cáceres, el alicantino de Olivo. Voy a apuntar a bajar el salta. Montes de Mil, tutelado por Juan Carlos Álvarez. Y dejar una buena primera apuesta en escena, Eusebio. Y detrás de él, Echevarria. Aguardando su turno. Ahí va Eusebio, carrera imponente. No. O sea, último apoyo que le ha pasado esa mala jugada a Eusebio Cáceres. Sí. Que ha besado la arena en el fósil longitud de los 3.000. Eusebio Humay. Sí. Que empieza a ganar espacio, ¿eh? Empieza a remontar puestos. Desde luego, Juan Carlos, lo que no se le puede negar a Humay es valentía, ¿verdad? Valentía. Ya lo creo. Osadía. Desparpajo. Llámalo como quieras. Es muy valiente, muy ambicioso. Ahí está el pupilo de Antonio Serrano, incrustado con los africanos. Iguale. Ahora mismo es el que mejor colocado va. Quedan cuatro vueltas. Humay está en el grupo. Adel Mechal está en el grupo. Sergio Jiménez también. Y el que ha perdido comba es Jesús Ramos. Bonita batalla entre Adel y Usaim. Muy bonita batalla. Se están cambiando, intercambiando las posiciones. Están séptimo y octavo respectivamente. Seis atletas, siete exactamente raza negra por delante de Usaim y de Adel. Pero intenta otra vez más arrancar un buen ritmo. Usaim que se cuela por la calle del medio. Qué bien. Usaim que bien ha maniobrado. Está cogiendo lo que decimos, el nudo de la carrera. Ese grupo también va a Mechal. Igual es que empieza a estirar. Hay nueve por delante. Nueve aletas por delante. Último 500. Último 500. Ahí va Weiss. No me lo creo. Ahí va Weiss. No me puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, está atacando a la nómina de aletos africanos. Vamos con Echevarría. Que va a intentar también saltar lo más lejos posible la longitud. Último 400. Salto larguísimo, 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 larguísimo y larguísimo. Y más que largo de Juan Miguel Echevarría. Ojo, ojo, que Echevarría con 8'46 tiene la séptima mejor marca mundial de la historia. El récord del mundo, 8'79, Carl Luís. Quizás Usaim esté pagando el esfuerzo de este ataque. Sí, claro. Un tanto descompensado anteriormente. Es que, lo hemos dicho, desparpajo, sadía, valentía. Sí, sí, ya lo creo. 8'33, Echevarría, mejor marca mundial del año. Pues el último 200. Wale, Vález y Varega. Pues ahí ataca Varega, que intenta ganar la calle exterior. Varega que se coloca segundo con Virgen. Wale que es primero. Tres para la gloria absoluta. Tres africanos por delante. Varega que no puede ganar de forma definitiva la calle exterior. Atención, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Vale, vale, gana por delante de Viggen y de Varega. Termina Usaim, séptimo y ha de mechar el octavo exactamente. Vamos a ver, pues, buen comportamiento de los españoles. Gran carrera de 3.000, grandísima carrera. Todo lo que sea bajar de 7'45 es una barbaridad. Han hecho 7'39 y yo creo que los españoles han estado por debajo de 7, van a estar en 7'50, algo así, ¿no? Incluso algo menos, ¿no? Sí, sí, por ahí, ¿eh? Algo menos, ¿eh? Han perdido la cuerda al último 300. Sí, sí. Pero es que estos atletas están usando los mejores del mundo en la actualidad. Claro, claro, claro. Seis de los diez primeros del ranking, Juan Carlos. Y lo más bonito es que hemos visto a uno, Humay, que no le tiene miedo a nadie ni a nada, ¿eh? Adel Mechal, mejor de lo que intuíamos, por lo que le habíamos visto hasta ahora. Y mientras tanto, en la última vuelta, el señor Echevarría, el cubano, que nos ha deleitado con unos majestuosos 8'33, mejor marca mundial del año. Con lo cual se postula como virtual ganador aquí en Galliur 2020. También pendientes del tiempo de Sergio Jiménez, el hijo de Anacredo, que está reventado aquí en la línea de meta. Vale, el ganador, aquí le pueden ver. Vale. El atleta que se han puesto aquí en Galliur por delante de Piguet. Nos está apuntando Miguel Villaseñor, ¿no? Sí, el récord del Nari, el sub-23, 7'47. Vamos a ver lo que ha podido hacer Usaino Humayes. Sí, sí, bueno, pero estaremos pendientes, ¿eh? Vamos a estar pendientes y buen 3'000 que hemos visto, lo decíais. Bajar aquí en el medio de 7'45, 7'44 con la altitud es un gran registro. Ahí están los resultados. No, no, espera, espera, espera. Ahora. Ahora, Walle 7'39, Virgen 7'40, Varega 7'40. Mira, 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 récord de España. Récord de España. Récord de España, sub-23 para Humayes, 7'44-39. Genial también, Adel Mechal, 7'45-08, ¿eh? Ha destrozado el récord de España que tenía Josef El Nari, un hombre que fue dos veces campeón de Europa sub-23 en 5'000 metros. Aquel legendario atleta criado en Torre de Embarra, ¿verdad? Bueno, pues vaya marca de Humayes, ¿eh? 7'44-39. Es que se la ha buscado, como lo ha intentado, ha estado con los mejores hasta el final. Y Humayes, sí, Humayes, Marcón y Mechal también, ¿eh? 7'45. Vamos a poner. Van de 60 vallas con Teresa Randonea con la verga Elin Berings. La polaca Pia Skrischkowska por la calle 7. Y la francesa Sineas Sama Mediá por la calle 8 en zona mixta. José María con Usaimo Humay. Pues un hombre feliz que ha bajado su marca personal en 3.000 en nada más y nada menos que 15 segundos, que ha estado codeándose con los mejores fondistas del planeta ahora mismo, que recibe felicitaciones de sus compañeros. ¿Te crees que has hecho 7'44, Saim? Yo sí, porque he entrenado para esto, he tenido algunos bajones, pero siempre lo digo, cuando se llegan los campeonatos ya, los objetivos cerca, siempre hay que estar a tope. Entonces, como ahora tengo los dos campeonatos de España, ya hay que estar dando la cara. Pero muy contento, sí, sí. Y además, estoy aquí en mi casa en Madrid, ¿cómo no voy a hacerlo bien? Con este gran público que ha estado aquí. Me ha dado una motivación así extra y la verdad que está muy bien. Me has recordado al de los primeros crosses, ¿eh? Codeándote con los mejores, miedo no se le tiene que tener a nadie, ¿no? Miedo nunca ha tenido a nadie. Sí que es verdad que esta última carrera ha estado así de bajón, pero ya estoy de vuelta. Voy a por ese objetivo. Pues venga, a ver hasta dónde nos lleva este 2020 tan ilusionante para todos. De momento, felicidades por lo de hoy. Sí, felicidad, muchas gracias. Gracias a todos. Corre por la calle 4 la americana Nia Ali. Esta mujer que va a intentar ganar aquí en Galliur 2020, pero... Campeona del mundo. Correcto. Y por la calle 5, fantástica. Que esa randonea. 8-0-4, tercera mejor marca, cuarta mejor marca española de todos los tiempos y mejor marca nacida para una atleta nacida en España. Carrera importante para la Irrundarra que se mide a algunas de las mejores del mundo. Sí, sí. Bueno, a la campeona del mundo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? También está Cristina Clemons con medallas internacionales. Arranca con Nia Ali. Buen arranque también de Cristina Clemons por la calle 3, que es primera. Clemons, Clemons, Nia Ali va a ganar por la calle 3. Cristina Clemons, Teresa puede ser cuarta posiblemente o quinta. Tercero o cuarta. Vamos a verlo. Pero gana por la calle 3 americana. 7-83, ¿eh? Cristina Clemons. 7-83, la marca de Cristina Clemons. 7-83, vamos. Tenía la mejor marca ella 7-89 este año, con lo cual mejor marca de año para Cristina Clemons, que recuerden es la actual subcámara del mundo indoor en Birmingham en 2018. Bueno, 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 ¿eh? Se ha quedado cerquita, cerquita, cerquita de la mejor marca mundial del año, que tiene Kedra Harrison con 7-80, ¿eh? Cuidado, y estamos pendientes, evidentemente, de la marca de Teresa Herrandonea, que ya se ve. En 8-04. 8-04 en las semifinales. Un marcón, un marcón fantástico, rompiendo su crono en 7 centísimas, pues tenía 8-11. Yo creo que ha sido cuarta, ¿eh? Yo creo que ha sido cuarta, ¿eh? Pero estamos... Hay que esperar la fotofinix, pero tercera o cuarta. Sí, yo también pienso lo mismo. Doblete de las americanas, Cristina Clemons y Niali, primero y segundo, respectivamente, con esa opción de que la fotofinix. Cuarta. Teresa, que va a ser cuarta. Yo creo que finalmente cuarta Teresa Herrandonea. Le dan 8-0. ¡Ocho cero! Bueno, bueno, bueno. Con lo cual marca personal para la Irundarra, con 8 segundos clavados. 8-0-0, tercera mejor marca española de la historia. Tercera mejor marca española de la historia, superando a Lius Calópez, que tenía 8-0-1. Esa atleta que no queremos nombrar con 7-84. Y luego Gloria Lozie con 7-83. 8-0-0. Vaya marca, señores. Teresa Herrandonea, espectacular. Lo vimos el año pasado quedar campeona en España al aire libre en la Nucía. Y a partir de ahí se lo ha creído. Fijaos qué marca, 8-0-0 en la semifinal, 8-0-4. Y está con José María Rubí, ¿no? Sí, sí. Una mujer que corre maravillosamente bien, que salta muy bien y que tiene hoy una de las mejores marcas de la historia en los 60 vallas, con José María Teresa Herrandonea. Si me permites la broma, Teresa, fatal. Yo esperaba que bajaras de 8. Bueno, oye, no pasa nada. No, es broma. Estoy súper contenta porque dos marcas personales esta tarde y, bueno, increíble, increíble. O sea, el ambiente en Ayur ha sido brutal. Y, bueno, pues qué bien que he dado lo mejor de mí misma esta tarde aquí con vosotros y súper contenta. ¿Esta carrera te ha gustado más? ¿Qué decías? Es que la primera pienso que tenía cosas que mejorar. ¿Esta ha sido más limpia? Sí, ha sido mejor. Lo que pasa que, bueno, estaba calentando y estaba notando unas molestias en el pie. Entonces estaba un poco insegura. Pero, bueno, al final he podido correr bien y súper contenta. Nueva marca personal. Oye, eso de correr contra las mejores del mundo. Y has llegado ahí casi junto a ellas, tercera, ¿eh? En un meeting del World Indoor Tour. Sí, súper contenta porque al final mi objetivo era pasar a la final y, bueno, pues no me esperaba para nada quedar tercera. Y, bueno, al final pues he ido rascando puestos y, bueno, pues es una tercera apuesta que me llevo. Y vaya invierno, ¿no? Habrá que redondearlo la semana que viene, pero de momento que te quiten lo bailado. Eso es. No, no, no. O sea, este año está siendo increíble. Lo he empezado súper bien. Y, bueno, pues ya ahora con el objetivo de la semana que viene competir en Orense. Y ya luego pues descansaremos de quedar al aire libre. ¿Sabes que eres la tercera mujer más rápida de la historia en España? ¿Al 60 Bahías? ¿Sí? Sí, lo hemos estado mirando antes, mi entrenador Ramón y yo sabía que tenía Luzka 8-0-1 y, bueno, pues mira, le he pasado súper bien, súper contenta. Bueno, pues nos alegramos con tu felicidad y nos vemos la semana que viene en Orense. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Las palabras de Teresa, que se han puesto a gente como la francesa Sirena Samba Mayela, a la polaca Karolina Kolechet y a la belga Elin Beris, con lo cual son palabras mayores lo que ha conseguido aquí la irundarra Teresa Ramonéa con 8-0-0. Marca de siempre para ella. Se ha codeado con Cristina Clemons, con Nia Alli, medallistas a nivel mundial. Bueno, Nia Alli, campeona del mundo, subcampeona olímpica. Cristina Clemons también tiene medallas internacionales y hoy Teresa Ramonéa lo que ha hecho ha sido vestirse de largo, ¿eh? Se ha presentado en sociedad. Yo la vi competir en Zaragoza cuando hizo 8-11, una carrera espléndida con Caridad Jerez 8-19. Pero hoy, hoy Kunlaude, ¿eh? 8-0-4 y luego 8-0-0. Es que le ha metido un bocado a su marca antes de venir a Madrid de 11 centésimas, que en una prueba de 60 metros vallas es una auténtica barbaridad. Sí, es un auténtico océano, 11 centésimas. La verdad que muy bien, Hernán Donéa, lo decíamos, que el año pasado ya la vimos dar algún destello, sobre todo en el verano, en el 100 vallas, donde fue campeona de España. Y luego, pues bueno, ha empezado la temporada cada vez mejorando, haciendo marca. Hoy aquí es que se ha salido, ha hecho la mejor carrera de su vida. Quería medirse a las mejores del mundo, lo ha acabado consiguiendo, con lo cual es una forma muy válida de seguir creciendo como aleta a sus 25 años. Y hoy, leyendo informaciones de Teresa, ¿sabéis de quién es sobrina Teresa Randonéa? Cuéntanoslo. Sácanos a dudas. De un ciclista de José María Randonéa, que fue el tercer español en vestir el mallote amarillo en el Tour de Francia. Bueno, pues tiene genes, ¿no? Bueno, genes buenísimos. Y además creo que le manda sus vídeos a su tío para que los vea. Creo que he leído algo así, que Teresa le manda los... Bueno, es un encanto, ¿eh? Es una maravilla de atleta como persona, una profesional como la copa de un pino. La verdad es que... Y luego tiene un técnico, que van a decir ustedes qué voy a decir yo de Ramón Cid. Pues efectivamente, todo lo que diga de Ramón Cid va a ser bueno o no, mejor aún. Lleva un año con Ramón. Con Ramón, no quería olvidarme de su activo técnico, Ivón Javier Muñoz. Sí, sí. Con el que ha trabajado muchos ejercicios y que tiene mucho que ver en la progresión de Teresa. Sin ninguna duda, ¿no? De hecho, ha llevado a Teresa prácticamente a las puertas de donde está ahora, ¿no? Ahora, bueno, pues con Ramón ha mejorado y hay que... La propia Teresa Randonea, cuando habla de su progresión, nunca, nunca, nunca olvida a Ivón Muñoz. Y es de agradecer, ¿eh? De hecho, bueno, pues es un gran trabajo el que hizo en su día y ahora ha rematado por Ramón Cid. Es un miting estratosférico. Sí. Con récord del mundo de Yulimar Rojas. El siguiente objetivo es traer aquí a Armando Plantis. Bueno, pues sí, ¿por qué no, no? La pena es que falló en Liebín. Dijo que estaba cansado. Bueno, falló, falló. Bueno, falló el intento de récord, ¿no? Pero luego saltó así 07, que ya quiero yo fallar así, ¿no? Y evidentemente no está aquí porque tiene el domingo un duelo tremendo en Clemón Ferran. En la clase de Renault Lavinelli. Claro, claro. Por cierto, saben todos ustedes, los buenos aficionados, que durante algún fin de semana, Renault Lavinelli y Armand Duplantis son íntimos amigos. A pesar de la diferencia de edad que hay, Duplantis tiene 20 años, Lavinelli ya ha pasado de 30, pero se lleva muy bien. Hay mucho buen rollo en la pértiga mundial. Bueno, pues de vez en cuando Lavinelli invita a Clemón, a Duplantis, a pasar un fin de semana en su casa de Clemón y lo tiene todo el fin de semana saltando. Tiene un pasillo en el jardín, pasillo de pértiga, con colchoneta, saltómetro y tal, y se entretienen así las criaturas, ¿no? No voy a meter la fuente, pero hoy hablando en la zona de calentamiento, nos han dicho que Armand Duplantis está para saltar 6'30. Sí, bueno, yo no descarto nada, ¿no? Estamos viendo los aletas que van a tomar parte en la final de 60 metros de vallas, pero efectivamente, Amad, el salto que hizo sobre 6'18, el salto que hizo sobre 6'17 cuando matió el récord del mundo, y después con 6'18 otra vez, yo no sé de 6'30, pero sí que estaba por encima de 6'25. Quique Llopis, ahí lo tienes. Se va a competir en la final de las vallas cortas aquí en Gallur 2020. Recuerden que está Andrew Pozzi, el británico, Quique Llopis Domènech, con ese nuevo récord de España sub-23 en Salamanca, que lo dejó en 7'71. Sí, sí. Con lo cual, una de las últimas finales queda en los 800, la longitud y el triple masculinos. Aquí en Gallur, Liam Van Der Scharf, Tayo Canay, Andrew Pozzi, Damien Sikier, Gabriel Constantino, Yacap Mohamed El-Yuha, Mijael Obasulli, y por la calle 8, cerrando Enrique Llopis Domènech. Bueno, está claro que el favorito es Pozzi, ¿no? El británico, que este año, cuando vamos a... Ahora contamos cosas de Pozzi, pero atención a Echevarría, líder mundial, con 8'33. Este salto conquistado aquí por Echevarría, aquí en Gallur 2020, uno de los atletas jóvenes, 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 jovencísimos, llamando a la puerta de la gloria mundial olímpica. Bueno. A ver lo que puede hacer Echevarría, recordar. Aunque es difícil, pero no imposible, el récord del mundo es 8'79 de Carl Luís. Solo, Carl Luís solo, ¿no? Elijo el viento. Bueno, parece ser que hay un ligero retraso en las vallas. Ahí está Echevarría. ¡Guau! ¡Qué salto tan largo, tan largo, tan salto! ¡Válido bandera blanca para el cubano Juan Miguel Echevarría! ¡Qué barbaridad! Que ha mejorado, ha contado en entrevistas este año, la coordinación, el enlace con la carrera y el impulso con la llegada a la tabla debatida, con lo cual un 3 en 1 con su técnico, Juan Miguel Echevarría, el cubano, que aquí está desafiando a los límites de la realidad humana. 8'31, ¿eh? 8'33, 8'31. Por cierto, Eusebio lleva 7'77 y es sexto. Bueno. Y Héctor Santos, 7'58 y es noveno. ¿Y Jean-Marie? Y Jean-Marie Okutu, 7'60 y es octavo. Santos van a pasar 8'00 a la mejora, ¿eh? Queda un intento y tenemos a Okutu octavo y a Santos noveno y a Cáceres sexto. Ahí tienen ahora a Jorge Ureña. Y todo un campeón de Europa de Eptatron, ¿eh? Ahí está, Jorge Ureña. Otro atleta de O'Neill, por cierto, igual que Eusebio Cáceres. Al que esperamos ver en esos Juegos Olímpicos de Tokio, 20-20, sin lugar a dudas. Ahí va Jorge Ureña. Salto válido para él, un poquito más de 7 metros para Jorge. Bandera blanca, tercera tentativa para él. Bueno, es interesante, ¿no? Ver competir a Jorge justamente una semana antes del campeonato de España de Urense. Además, tanto las vallas como la longitud son dos pruebas que le van fantásticamente. También es un gran corredor de 60, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en Jorge es que está en forma. Por lo tanto, hay que seguir las combinadas en Urense. Con su padre, que no le deja ni un centímetro de margen de maniobra. Es siempre cerquita de él. Ese binomio perfecto. Jorge Ureña y su padre. Vamos ya con la final de las vallas de chicos. La última carrera en la calle central por la silla Marra de Gallur 2020. Que va a contar también con un elenco extraordinario aquí en la capital del atletismo mundial en este 21 de febrero del año 2020. Vamos a ir representándose a los finalistas aquí. En el triple se ha puesto primero ya Fabriz Sango con 17,09. Y Torrijos es cuarto con 16,69. Andrew Pozzi, el británico, va a correr con la opción de ganar aquí en Gallur. El brasileño Constantino, un rival directo para el británico. Pero vamos a ir seguramente uno por uno para darles a conocer un poquito más de cerca a los ocho finalistas aquí en Gallur 2020. Este es el polaco Damian Zikier. Este es el Kuwaiti, ¿verdad? Sí. Kuwaiti al Jouja. Bueno, por marcas este año... No, no, Pozzi. Pozzi y el otro, ¿no? El Kuwaiti, ¿eh? El Kuwaiti. Tienen los dos 7,54, que es la quinta mejor marca mundial. Este es Andrew Pozzi, que corre por la calle 8, ¿no? No. Ha habido un cambio de calles, ¿no? No, hay... Si hay un pequeño lío en la lista de salida que nos han dado. Sí, sí. Yo no creo que Pozzi corra por la calle 8. Tiene que correr por las calles centrales. Sí, sí, sí. Nos dan por línea interna una lista de salida, yo creo que equivocada. Sí. Arranca 1, 2, 3, 4, 5, vayas por delante. Arranca bien el japonés. Se queda tragado un par de atletas. Va a ganar por la calle 3, Andrew Pozzi. Sí. Lo dicho, corre por la calle 3, con lo cual victoria para el británico. Un hombre que... 7,50, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 7,50. Marca, mejor marca del año para él, no claramente. Eh... Va con 7,52. Mejor marca del año para él y tercera mejor marca mundial de la temporada. De la temporada. Después del 7,47 de Pascal Martinot, que ganó el otro día en Lieblin, ¿no? Sí. Y del campeón del mundo, Holloway, que tiene 7,48 y luego Pozzi, 7,50, ¿no? Tercera mejor marca mundial del año para el británico. El actual campeón de Europa y campeón del mundo en pista cubierta. Un hombre que la pista cubierta le viene como anillo al dedo, ¿eh? Pero el aire libre cambia mucho las tornas, ¿eh? El aire libre se mete en las finales, pero evidentemente lo que tiene es una salida muy explosiva. Llega una prueba de 60 metros. Con esa salida, pues luego es muy difícil que te pillen si además eres un atleta de talento, como es el caso. ¿Sabéis qué final en Tokio 2020 me apetece ver, entre todas, muchas otras en los Juegos de Tokio, la final de 110 balas? Sí, yo también. Por muchas cosas acumuladas en el pasado, porque hay algún kamikaze de por medio, porque estará Orlando Ortega seguramente. Y ojalá que no le toque en la calle de al lado a Omar McLeod, ¿no? Bueno. Hay un baile de... No, no, no. Están colocando las marcas. Yo es que creo que la marca de Pochi va a ser 7'48, ¿eh? Ajá. Y eso sería igualar la segunda marca del año, ¿eh? Que tiene el campeón del mundo, Holloway. Yuki Oshio, que al japonés, tercer intento en la final directa de longitud de chicos. Está con 7'70. Quedan dos concursos abiertos, quedan también los 800 de chicos y así va a terminar. Este meeting de Gallur 2020. Sí. A Shioca, el japonés. Estamos todavía en longitud, en triple. Prácticamente la longitud acaba de empezar, lleva en dos saltos, ¿eh? Y está Echevarría, que amenaza cualquier registro, ¿eh? No hay tiempos oficiales de la final de los 60 vallas. No, no. Hay un baile de datos que nos está volviendo un poquito locos. Bueno. Vamos a esperar un poquito, tan solo unos segundos, para darles ya los tiempos oficiales aquí en Gallur 2020. Es decir, también volviendo al 3'000, que Sergio Jiménez ha hecho marca de la temporada. 7'53. Muy bien, ¿no? Bien. Sí. Y que Catir se ha retirado, ¿eh? Catir y Jesús Ramos no han finalizado el 3'000. Bueno, nos pasa una información. En las vallas nos dan ganador al polaco, Damian Zikier, con una marca de 7'48. Yo creo que es un error. Vamos a... Sería marca personal para el polaco. No, no. Sería la segunda mejor marca mundial del año. Bueno. Vamos a la longitud. Con Héctor Santos. Con Héctor Santos. Creo que es su tercer intento, ¿no? En forso de longitud. Es un salto en directo. Está noveno con esa marca que han visto anteriormente. En el triple domina el de Burkina, Faso Faris. Huygstango con 17'09. Pablo es cuarto con 16'69. Y tiene el bronce cerquita Pablo Torrijos. Adorando su turno Héctor Santos. No se va nadie de Gallur, de este Polideportivo Municipal de la Capital de España. Para asistir a la recta final del evento aquí en Madrid. Séptima y última prueba puntual para el Ball Indoor Tune de Atletismo. Un poquito más largo de 7 metros en el salto de Héctor Santos. Salto válido para él. Pero no parece encontrar el feeling completo aquí en Gallur de momento Héctor Santos. Este año ha saltado 7'82. Viene de quedar campeón de España sub-23 en Salamanca. Héctor Santos que ya no es emergente, que es una realidad. Un atleta que al aire libre se eleva por encima de los 8 metros. También está haciendo cambios en la carrera para entrar más rápido a tabla. Lo que le ayuda bastante, según ha explicado en algunas entrevistas. Hablando con Jambayu Kutu. Vamos con el acerí Alexis Copelo. Que ha comido dos nulos. Está con 16'52. Ya segundo segmento final del triple masculino. Salto en directo para Alexis Copelo. Este hombre no nacido en Azerbaiyán, evidentemente. No, no, nacido en Cuba. Exacto. Bueno, pues nos dan como oficial el 60 metros vallan de hombres. Nos dan la medalla de oro para Damian Zikiev, el polaco, con 7'48. Segundo, el Cuba-IT, Al Joura, 7'52. Tercero, Gabriel Constantino, 7'62. Y a Andrew Pochi, le dan cuarto con 7'68. Yo, sinceramente, creo que ha ganado Andrew Pochi. Y el sexto ha sido Enrique Llopis, con 7'83. Bueno, en barbecho esas marcas de momento. Hay que esperar, evidentemente. Vamos con Scott. Vamos al triple salto masculino. Está con 16'60 el estadounidense. Sexto exactamente en su cuarto intento. Salto válido para este estadounidense. Sí, de momento con 16'60, ¿no? 16'60 es sexto. Correcto. Torrijos se mantiene cuarto con 16'69. Y el atleta de Burkina Faso, Fabric Sango, que está entrenando por el recordman mundial de triple en pista cubierta. Teddy Tango. Mientras vemos aquí a Umais, ¿eh? Sí, estaba saludando y... Enhorabuena, Umais. Enhorabuena. Enhorabuena. Comerato de España de clubes ahora en Soria con... Defendiendo los colores del Nerfa. Y la gran cita en agosto, ¿eh? ¿No? En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. ¿Y en qué prueba? Umais, ¿en qué prueba? En 5'000. 5'000, claro. Bueno, este diálogo que estamos teniendo aquí entre ustedes, Umais, mientras vemos el salto de Torrijos, que de momento es cuarto con 16'69. Y yo sigo en mis 13 de que algo ha pasado en... En las vallas de chicos, ¿eh? En la prueba de vallas de chicos, porque yo creo que no ha ganado... No, no, ha ganado... El polaco. Vamos con el salto repetido de Pablo Torrijos. Sigue cuarto con 16'69. Buen concurso, muy regular Pablo. 49'67'69. Y en este cuarto y último salto, esa medición que le ha dado a... Pablo Torrijos. Vamos ya con los integrantes de la final de 60 metros lisos. Pero esta final, por narrarles todavía antes de los 800, Oji Edoburun, el británico. Segundo en ser presentado. El tercero va a ser el japonés, Suhei Tada. 6'57 marca personal, 6'58 de este año. Integrante del relevo japonés. Ronnie Baker, tercera mejor marca de siempre con 6'40. Jan Volko de Slobaco, otra garantía de éxito. Ya lo creo, un atleta campeón de Europa en esta cubierta, ¿no? Teme Kemmel, segundo estadounidense en liza aquí en Gallur. Y cerrando el tercero, Mike Rogers, este hombre que fue campeón del mundo en el 4% en ese Mundial de Doha del pasado mes de octubre de 2019. Más un Mike Rogers que nos visita mucho aquí en nuestro país. Ganó el mitin en pista cubierta. Ganó en Vallermoso. Bajó de 10 segundos, 9'97'. Sí, sí, una neta ya veterano, ¿eh? Fue campeón del mundo o subcampeón en el 2010, ¿no? En Doha, precisamente, 2010, pista cubierta. Bueno, pero aquí, evidentemente, el jefe de la cuadrilla es Ronnie Baker, 6'40. Tercera mejor marca de 6'40. Solo hay dos atletas en el mundo que han bajado de 6'40. Uno se llama Maurice Grimm, no está mal, ¿no? Y el otro se llama Christian Coleman. Bueno, campeones del mundo en ambos casos. Eusebio Cáceres es su siguiente tentativa para el saltamontes, Johnín. Salto de hilo para él, cogiendo esa buena aspiración que le dé opciones de conseguir algo grande en Ourense el próximo fin de semana. Además defiende título de campeón de España. Por cierto, este fin de el domingo, a las ocho y media, más o menos, Maratón de Sevilla. La española y el español que gane y tenga mínima, se va directo a los Juegos de Tokio 2020. Correcto. Saltando Rafi, en el francés está segundo con 17'07 en el foso de triple salto. Además, volviendo al Maratón, este año es overbooking. Siete atletas tienen la mínima y mañana, pues, a buscar otra plaza. Javi Guerra, ¿qué tal lo hará? Javi Guerra está muy en forma. Yo he estado hablando con él estas últimas semanas, ha hecho grandes test. Dice que está como nunca. Vuelve al escenario donde hizo su mejor registro de 2'8'36 en Sevilla. Y Javi Guerra, yo creo que capaz de cualquier cosa. Está muy fino. Fíjense este hombre, Zango, el líder mundial del año con 17'77. El atleta que está entrenando precisamente por el club marquista mundial en pista cubierta, por Teddy Tango. 17'77, el atleta de Burkina Faso, que fue tercero en el mundial de Doha. En cuanto a aspecto físico, es diferente al resto, ¿eh? No es tan alto como el resto que compiten aquí, pero físicamente es un portento, es un camicace. Es muy fuerte. No es una estatura muy elevada, pero en cualquier caso tiene un tren inferior, que es un auténtico tractor, ¿eh? Bueno, pues en el momento va primero con 17'09. Ajusta bien la tabla, salto que va, yo creo que va a mejorar si es salto válido, que sí lo va a acabar siendo. Sí, hay varios espectadores que nos están comentando lo que hemos dicho al inicio de la retransmisión cuando hemos visto el primer salto de Yulimar, ¿no? Que parece que la referencia en la caída, el metraje, que no está colocado, ¿verdad? Parece que los aletas saltan más. Sí. Y luego cuando ves la marca, pues hay una pequeña decepción. Sí, es cierto que... Pero bueno, también hay que pensar que... Bueno, también puede ser un efecto visual, ¿no? También, también. Bueno, queda por disputarse en breves segundos la final de 60 lisos masculinos. Aquí Fabrizio Zango con su técnico. Teddy Tango. Sí, Teddy Tango, aquí lo pueden ver. El primaquista mundial. Correcto, vaya pareja, ¿eh? También puede ser la cámara, ¿eh? Que no esté bien a nadie. Posiblemente, posiblemente. Entonces, por ese pequeño desajuste, pero bueno. Ojo, Zango, 17'22. Evidentemente... Mejora la marca anterior. Y sigue primero. Pero... Exacto. Vamos con la final de 60. Con tres americanos en liza. No sale, creo que el italiano. Que es baja de última hora. En esta final de 60 lisos. Bueno, yo... Lo siento. Pero ha ganado... Diga lo que diga el ordenador. Ha ganado Pochi. Me reafirmo. Salida nula. Yo estoy contigo, Gerardo, ¿eh? Ha ganado Pochi con 7'48, que es la segunda mejor marca mundial del año. Además, las cámaras han ido con él. Sí. No sé si han rectificado ya o no. No. Siguen con el 7'48, pero no es cierto. El ganador ha sido Andrew Pochi con 7'48. Es que están cambiadas las marcas con los hombres. Con absoluta seguridad. La única salida nula que hemos visto en toda la tarde-noche. Este es un Rogers, que se queja de esos tacos de salida. ¿Algún problema, Blah? Bueno, es un atleta veterano, curtido. Este no es de los que se quejan por cualquier cosa. Evidentemente, algo ha debido de ocurrir en esa salida de 60 metros. Ese poderoso equipo americano que ganó el 4% en Doha 2019, ¿eh? La noticia es cuando no lo ganan. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Sí, sí. La noticia es cuando en 4 por 100 o 4 por 400 no gana Estados Unidos. Excepto los años en los que ha reinado, evidentemente, Usain Bolt. Y Coleman en este año no está nada mal, ¿eh? Bueno, 6'37, ¿eh? Sí. Ha corrido ya la criatura en su única carrera hasta ahora. ¿Qué pasa con esa carrera de 60 metros? ¿Has ido de algún desinticado? Va a retrasarse ligeramente la final de 60 lisos. Mike Rogers, con esta salida falsa, a ver qué ocurre. Va a quedar, evidentemente, fuera de la disputa de final, con lo cual... Pues la final de 60, evidentemente... Descafeinada. Bueno, hombre, tanto como eso, digamos que... Semidescafeinada. ...pierde un valor importante, ¿no? Porque Rogers era uno de los atletas que optaban a estar entre los primeros puestos ahora. Es una final interesante, ¿eh? Con Demerkem, con Jan Borku y, sobre todo, con Ronnie Becker. Quedan seis atletas descalificado Mike Rogers y no sale el italiano, el amo, Marcel Jacobs. Sí. Otro atleta de... Italiano... Ojo, ¿eh? 10'04 en 100 metros, ¿eh? Va a mirarse la final de reojo Mike Rogers, este Jan Borku, el eslovaco. Por delante de 60 metros, poco más de 6 segundos. Ahí van los americanos, va a acabar por la calle central ganando. Ronnie Becker se para con 6'44 victoria para Ronnie Becker. Igual a su marca del año, si no hay rectificación de última hora, que es la cuarta, ¿no? O es la... A ver, vamos a confirmar rápidamente la marca del... Es... El año es la segunda. La segunda, exacto, que iguala, iguala. Sí, iguala la segunda, lo hizo en Liebín. Eso es. Y vamos a ver si hay corrección. Sí, sí, 6'44. Si... No, parece que empiezan a darla ya como válida. Sí, 6'48 Kemp, que mejora, mejora el... La marca personal de 7'6'48. Porque tenía 6'50 y eso significa que la marca de Kemp es la tercera. La tercera mejor marca mundial del año. Bueno, seguimos sumando registros espectaculares aquí en Gallur. Volko, 6'55, que también marca personal y récord de Eslovaquia. Y seguramente marca personal para sujeitar al japonés. 6'56, marca personal para el japonés. Y el armenio también con marca de la temporada a Ex-Donigal, que es quinto. Pues vaya, vaya carrera, vaya carrerón que hemos visto de 60 metros. 6'44, igualando su marca del año. Baker, que es la segunda mejor marca mundial de 2020. Y Demer Kemp, otro estadounidense, que con 6'48 logra la tercera mejor marca mundial del año. Con Jan Volko, el campeón de Europa en pista cubierta. 6'55, nuevo récord de Eslovaquia. Evidentemente, Ronnie Baker, que era uno de los candidatos a subirse al podio en Nanjing 2019, no va a poder hacerlo, puesto que se ha cancelado, se ha pospuesto un año ese mundial bajo techo en China. Vamos ya con Pablo Torrijos. Es su quinto y penúltimo salto. Está cuarto con 16'61. Recuerden que es el único español que por fía que lucha por ganar el Wall Indoor Tour. Bueno, bueno, está ahí muy regular, porque lleva 16'67, 16'69, 16'62. Está muy regular por encima de 16'60. Este año ha saltado 16'83, que es la mejor marca española del año. Y Pablo, recuerden que tiene el récord de España en 17'04. Viene de competir en Lievín, con tres saltos sobre 16'80 o más. Fue el mejor concurso de un español de siempre. Esos saltos que consiguió Pablo Torrijos hace muy poquitas horas en Lievín, en Francia. Sí. ¿Quién tienes al lado, Gerardo? Pues tengo a Patricia Sarrapio, que ha venido aquí a saludarnos gentilmente. Una fantástica atleta. ¿Qué vamos a contarles de Patricia Sarrapio nosotros ahora, verdad? Todo bueno, todo bueno. Todo bueno. ¿Va a estar en Tokio 2020? Ojalá. Ojalá. Y luego intentándolo está, ¿no? Bueno, pues ha mejorado Pablo, ¿eh? A 16'77. Que, bueno, pues mira, ya cerquita de su marca del año, que es 16'83. Final de 800. Vamos con el marroquín Mostafa Smiley. El siguiente, el kenyata Cornelius Tuguay. El segundo en Liza, aquí en Gallur. 1'46'47. Novena mejor marca del año. Fue tercero en Dusseldorf. El de la moto, Mariano García. Pues ahí está el actual campeón de España en pista, Cugurta, a aire libre. Vamos con el kenyata Kolinsky, Bruto. Atención a este hombre, 1'45'86. Cuarta mejor marca mundial del año. El siguiente en aparecer es Adrián Benel Gallego, que maravilló a todo el mundo en esos mundiales de Doha. Sexto en el campeonato del mundo en Doha. El mejor puesto de un español de la historia. El de Vivero, el gallego. Que irrumpió el año pasado y es uno de los aletas que tiene mínima para los Juegos Olímpicos Tokio. 20'20 en 800. Enorme esta final, Marcin Lewandowski. Enorme la final de 800. Este es un auténtico depredador. Y el hombre casi de apellido impronunciable, Adam Schott, que lee las carreras mejor que casi nadie. Pues es el actual campeón del mundo bajo techo entre sus muchas medallas. Y la liebre, Guillermo Rojo, que ha actuado a primera de la tarde aquí en Gallur. Además lo está haciendo el más víctiles, ¿eh? Sí, sí, no, no. Se está convirtiendo en un auténtico cronómetro, ¿no? De hecho, ha sido liebre en varias reuniones de Walling Door Tour. Y aprovechando que, bueno, tenemos en pantalla a Zango, que es el líder de la prueba. Y va a decir que aprovechando que tenemos a Marcin Lewandowski entre los participantes. Es recordar que hace dos días en Levin, un señor que se llama Jesús Gómez, corrió el 1536 ganando, entre otros, a Marcin Lewandowski. Correcto. Es un atleta que a nivel continental solo ve la espalda de Jacob Philip Ingram Wilson y de su compañero de equipo, Adam Schott. Por lo tanto, que nadie le quite ningún mérito a Jesús Gómez, porque lo que hizo el otro día en Levin fue una auténtica proeza. Cuarta mejor marca mundial del año, con esos 3368. Qué pena que no va a haber campeonato del mundo. Pero Jesús Gómez promete mucho para el aire libre y le veremos la semana que viene en Ourense. Sí, señor. Es una prueba para disfrutar. Alan Schott, Marcin Lewandowski, Kipruto, el de la moto, Adrian Ben, Tunei, también Mostafa y Smiley. Seguimos con Tentoglu, con lo cual ya cerrándose la longitud y el triple aquí en Gallur. Y esta va a ser la última carrera en el anillo. Sander en la mano, la liebre que es Guillermo Rojo con Adam Schott, Lewandowski con Ben y Kipruto con Mario García. Con lo cual va a ser una batalla abierta. Cuatro vueltas al anillo de Gallur, este anillo rapidísimo. Última carrera en esta última prueba, siete en total del Wall Indoor Tour 2020. Atención a quien toma la rienda, va a ser Guillermo Rojo. Y quien le sigue la estela, pues va a ser uno de los africanos. Pues ahí está Guillermo Rojo que empieza a coger la cuerda ya, ¿eh? Qué atentos shots. A los españoles ahí, pues bueno, de la carrera va muy estirada. Y Guillermo Rojo poniendo el ritmo frenético. Bueno, en fila de a uno, ¿eh? Orejas tiesas, aquí en la meta. Pasa aquí en segundo lugar Kipruto, two-way, shot. Lewandowski lo de siempre, cerrando grupo, aunque muy estirado, ¿eh? Sí, 24-29, ese es un gran paso de 200. Y la carrera muy estirada. Soch muy atento, es cuarto. Y Adrián Ben, de momento, va bien. Al igual que Mariano García. Lewandowski último. Al paso promete a últimos 400 metros. Estamos ya llegando al ecuador de la carrera. Guillermo Rojo insistiendo. Kipruto, two-way, shot, que es ya cuarto. Smiley, está la liebre trabajando muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ese es un gran paso. 50-72, el 400. Vamos a ver lo que pueden hacer el crono final, la marca final. Y muy bien Adrián Ben, ¿eh? Que se acerca a Soch. Adrián se acerca a Soch. Y Lewandowski que sigue cerrando este grupo ya de siete aletas. Adrián Ben es cuarto. Siguiendo la espalda de Adam Schott. Kipruto, shot. Ahí puede ver Adrián Ben que se coge. Se engancha al cuello de Adam Schott. Último, doscientos. Kipruto primero. Uno, 18-72. Va muy bien. Ese es un gran paso. Atención a Adrián Ben, ¿qué han visto? Es tercero. Y ahora viene el ataque de García. Ahí va Mariano García, que es tercero. Adrián, que es cuarto. Lewandowski que aprieta las tuercas. No hay cambios, no hay cambios. Chote segundo. Carrerón, 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 el público de pie. Kipruto primero. Mariano es tercero. Kipruto, Kipruto. Mariano segundo, shot tercero. Carrerón de Mariano García que se ha comido en la recta final a Adam Schott. Bueno, la mejor marca española del año la tenía Pablo Sánchez Valladares con 1'47'22, después 1'47'29 de Javier Mirón y hoy Mariano García, que ya se adoptó todo el año pasado. Mariano García ha conseguido matrícula de honor. Impresionante, señores. Fijaos, ha ganado Lewandowski, ha ganado a Sots, saco de au con Kipruto. Hagan a Tuwey. Y también muy bien Adrián Ben también. No, no, Adrián también, vamos a ver lo que ha hecho Adrián. Bueno, Adrián, que en la carrera que Jesús Gómez hizo 3'36' se cayó a falta de 150 metros para la meta cuando también estaba peleando por las primeras posiciones. Espectacular, señores. Mariano García, 1'46'30. Marca personal para Mariano García, 1'46'30. Ganando a Adam Schott, que entre otras cosas ha sido 5 veces campeón de Europa. 1'46'32. Y Adrián Ben... Marca personal para el gallego. 1'46'45, señores. Vamos, ¿quién es quinto? Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. ¿Se acuerdan ustedes de Lewandowski? El señor ese que fue campeón de Europa. Punto y medallista. Bueno, pues 1'46'60. Quinto. Mariano García de Adrián Ben. Juan Carlos, matrícula de honor. Matrícula de honor. ¿Cómo están los españoles? 1'46'30 en pista cubierta es correr mucho. Al igual que Adrián Ben, 1'46'45. Vaya carrera. Los españoles han entrenado una baldosa a todos. Han ganado atletas que tienen medallas a nivel mundial. Tanto en pista cubierta como bajo techo. A nivel continental. Y esto nos ilusiona. Nos ilusiona porque aquí había auténtica dinamita en esta carrera. Yo creo que si Honda ha visto esta carrera, fichan a Mariano para correr el año que viene en MotoGP. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, vamos con el triple, ¿no? Con Donald Scott ya cerrando su último salto. El americano es sexto con 16'60. Para cerrar el meeting. Carrera enorme, 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 enorme. Yo creo que es el mejor meeting de atletismo de pista cubierta que hemos visto en Gallup en toda la historia. Y uno de los mejores que se han disputado en Madrid siempre, ¿no? Todos tenemos en la retina aquellas noches maravillosas del Palacio de los Deportes de Felipe II. Correcto. Con aquellos récords del mundo de Andrew Cason, de Privalova, de Nelly Koeman, sobre todo en las pruebas de velocidad. Pero este meeting que estamos viendo hoy en Madrid y que está a punto de finalizar, no desmerece en nada aquellos de los años 80 del palacio, del mítico Palacio de los Deportes de Madrid. Con el récord del mundo de la venezolana, Yuli Mar Rojas se acerca ya Mariano García de la Moto para que hable con José María Rubí en zona mixta. Ha tenido que firmar muchos autógrafos, creo que Mariano ya está con José María Rubí. La guindilla, la guinda, también llega Adrián Ben a zona mixta, con lo cual están los dos. Adrián Ben y Mariano García, los dos con personal que está aquí en Gallup con José María Rubí. No podía tener un mejor broche este excepcional meeting de Madrid. Aquí en Gallup con este carrerón de 800 metros, con Mariano García y Adrián Ben batiendo su plusmarca personal. Uno por más de un segundo, el otro me parece que por casi dos. Y Mariano además ganándole a todos menos a uno. Y encima te quejarás. Sí, me quejo porque a mí me gusta ganar. Y nada, he estado trabajando mucho tiempo en silencio. Muchos estaban preocupados si ya me había dejado esto o algo. Pero hay que trabajar en silencio y hay que confiar en el trabajo que me pone el maestro, que no ha podido venir. Y le mando un saludo a Gabriel Lorente, que es el que me lleva siempre. Y esta marca va por él, prácticamente. Adrián, era tu primer 800 en Glasgow. Ya se te vio muy bien, aunque tuviste el percance del 1500. Y hoy has demostrado que sí, que la progresión es buena. Sí, bueno, lo primero es dar las gracias al público por arroparnos de tal manera, que eso te lleva en volandas. Y en cuanto a la carrera, sí. He hecho 1200, 1400, 1500, 600 y 800 más rápido de la temporada. No hemos tocado para nada este ritmo, por lo que estoy muy contento. Me he dejado sorprender por Mariano a falta de 100. Creo que es la única puntilla de la carrera. Pero vamos, que estoy muy contento con esta marca. Y ahora os tendréis que jugar los dos y quien se quiera sumar lo de la semana que viene, ¿no, Mariano? Tú vas a defender el título en Ourense. No sabemos qué preparar, si 8 o Mirji, porque no estoy muy fino todavía, pero ya lo veremos de aquí a la semana que viene. ¿Qué quiere decir? ¿Que no estás muy fino, perdona? Que no estoy todavía rápido, rápido. Estoy rapidillo, pero todavía falta. Bueno, pues no sé, que tendrá una moto de más cilindrada, dice, ¿no? Bueno, habrá que llevar el 4x4, entonces. Entonces, aquí lo que diga el señor Arturo Martín será lo que haremos y con eso yo estoy más que agradecido de que me cuide, de que me mime y lo que él diga sabes que va a misa. ¿Tampoco lo sabes? Si 8.500 te da igual. A falta de una semana creo que son pruebas que se pueden convalidar. La pista cubierta es muy cortita. Apenas la preparamos, entonces no me importa. Tienes la tranquilidad de que ya tienes mínima para Tokio, ¿no? Me imagino que eso da un cierto margen en todo el año hasta llegar a julio. Sí, también por hacer la mínima hemos tenido que retrasar bastante la temporada, por eso no he tocado estos ritmos. Pero bien, me voy contento y en cuanto a la mínima sí que es un trabajo que ahora valoro mucho más que cuando se hizo incluso. ¿Y tú, Mariano? Eso de aún no estoy rápido, rápido, solo estoy rapidillo, ¿es por eso? Porque la mente la tienes en Tokio 2020 también. Porque, como ha dicho Ben, hemos empezado muy tarde nuestra temporada y no hemos tocado ritmos de velocidad punta. Para darle gas sin nada a la moto. Pero hoy, el último 150, además, salió ahí a jugar no era por Calle 3 casi. Y he pasado ahí como una bala intentando pasar a todos, pero hemos hartado ahí un poquillo más. Pero bueno, eso se trabajará. Y a ver, si aquí hay que caer una semana y de aquí al verano lo mejoramos y estamos ahí más arriba. Bueno, os habéis peleado con los mejores, o sea que sois también parte de los mejores, lo demuestran estas marcas. 1.46.30 para Mariano, 1.46.45 para Adrián. Felicidades a los dos. Muchas gracias y a toda España. Muchas gracias. Por cierto, una rectificación. Acaban de ubicar a Mariano García III con 1.46.31, aunque evidentemente es mejor marca de siempre para Mariano, ya que Adam Schott por una centésima de segundo, aquí hay la segunda, Juan Carlos. Sí, al final Sosa ha sido segundo, 1.46.30. Mariano García III, 1.46.30. Y 1.4 le dan a Lewandowski, 1.46.45. Y Adrián Ben, que creíamos que había sido cuarto, oficialmente ahora aparece quinto con 1.46.60, que sigue siendo marca personal. De todos modos, los españoles se han salido de aquí en Madrid. Y Kolinsky Bruto con esos 1.46.09. Récord del meeting, con lo cual la marca de Zango va a quedar en 17.31. Termina la actuación en el foso de triple. Llegan aquí también Mariano García y Adrián Ben. Insistimos, finalmente tercero y quinto respectivamente. Y pendientes de que termine la longitud aquí en Galliour 2020, ya que va a ser la última prueba que baje el telón de forma definitiva en este séptimo y último evento del World Tour Indoor de Aldetismo. Hicimos una ronda que empezó en Boston, viajó a Alemania en Calrué y en Dusseldorf, viajó a Polonia en Torún, en Gran Bretaña, en Glasgow y el pasado diseño de Ferrero, en Francia, en Llevin. Evidentemente, este meeting, al haberse pospuesto un año en Mundial de Nanjing, es el mejor meeting de la temporada bajo techo. Sí, ya lo creo. Un gran escenario. Los atletas internacionales ya lo sabían también. No hay Mundial. La última prueba del World Indoor Tour es en Madrid. Yo creo que eso ha hecho fuerza también para que los atletas estén hoy aquí, en este meeting que estamos viviendo, constelación de atletas en Madrid. Gerardo Pozzi ha ganado uno. Claro, ya por fin. Por fin. Salen bien los resultados de las vallas con la victoria de Pozzi con 7'48. Segunda mejor marca mundial del año. Igualada con Graham Holloway. Segundo, como ya sabíamos, Al Joula con 7'52. Y al que daban ganador, al polaco Zikier, ha sido cuarto con 7'68. Buen comportamiento de Enrique Llopis con 7'83. Estamos en el último turno de saltos en la longitud masculina con Jean-Marie Okutu. Y también en triple. En triple ha terminado ganado Zango con 17'31. Segundo el fracero Melvin Razi y tercero el chino Rui Tiengwu. Y cuarto, buen puesto para Pablo Torrijos, ¿verdad? Con 16'77, cerquita de su marca del año que tenía con 16'83. Y Nelson Évora con tres nulos que no ha conseguido marca oficial. Y Nelson, ¿sabes lo que le pasa a Nelson? Que es un caballero de la competición, una auténtica maravilla en todos los aspectos. Es un señor en toda la palabra. Como el que tienes a tu derecha. Pues que desgraciadamente, igual que el que tengo a mi derecha, que se llama Ángel David Rodríguez, que tiene 21 títulos de campeón de España, pues desgraciadamente van cumpliendo años. No le conocemos tampoco. Van cumpliendo años y evidentemente, pues, no pasan en balde. Está muy contento porque ha sido papá hace muy poco tiempo. Y su hijo no lo deja dormir. ¿Cómo se llama tu hijo? Dante. Dante, Dante. Lo tienes en tu perfil de Twitter, ¿no? El papi de Dante. ¿No? Bueno, Hashioka, el japonés. Ya cerrando su turno de saltos en el foso de longitud. Ya se acaba el meeting, Juan Carlos Gerardo. Se acaba el meeting fabuloso con ese récord del mundo de la venezolana Yuli Mar Rojas aquí en Gallur. Un meeting que ha sido completo, muy intenso. Hemos visto un récord del mundo. Hemos visto a los españoles muy mejorados, sobre todo en la prueba de 3.000. Tanto Humáis con ese récord de España sub-23. Al igual que a Delmechal. 7'45 para Delmechal. Mejor marca para él. Segunda mejor marca española de la temporada. Y luego ese fabuloso 800 con Mariano García. Adrián Ben, que han hecho marca personal los dos. Y Teresa Errandonea con esos magníficos 8-0-0 en los 60 vallas. Difícil escoger una prueba entre otras muchas. El nivel ha sido altísimo. Recuerden que antes de que pongamos punto final el domingo, Maratón de Sevilla, buscando plazas olímpicas, las chicas y los chicos del equipo español para Tokio 2020. También campeonato de España de clubes de campo a través. Y ya, evidentemente, el siguiente fin de semana viajamos a Ourense para ver en esas tres sesiones, sábado mañana tarde y domingo mañana, esos campeonatos de España deberían haber de acabar de finir esa lista para Ganji, pero no va a acabar siendo posible eso, Juan Carlos. Sí, una pena. Se acaba la pista cubierta el 29 de febrero, 1 de marzo, en Ourense. Y lo que dice Samad, mucha actividad, campo a través sigue su curso, la ruta con esa maratón y pista cubierta con ese campeonato de España. O sea que todavía nos queda por vivir muchos momentos. Bueno, de momento, el fin de semana que viene, bueno, a ver, el domingo, si no me equivoco, Maratón de Sevilla. Tres horas de retransmisión del Maratón de Sevilla, ¿no? Casi, casi, sí, sí. En directo a las 8.25 más o menos. En el campeonato de España de Crossport Clubes de Soria, si no me equivoco, se conecta a las 12.55 y la última prueba que se da en directo es a las 4. Es el mixto, ¿no? Sí, y luego se da un diferido con dos o tres pruebas que no se han dado en directo. Luego ya tenemos ahí 3 y 4, 7 más una en diferido, 8. En TD Club, el martes, invitados para vender el campeonato de España de Ourense. Y en el campeonato de España de Ourense, sumando las jornadas del sábado mañana, sábado tarde y domingo, son 11 horas. 11 horas en directo en Ourense. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una buena forma de despedir la temporada invernal. Luego faltaría el campeonato de España de Cross en Zaragoza, ¿no? Que también se va a dar, pero bueno, creo que es de obligado, hay que decirlo. Hay que decirlo, sobre todo para que todos ustedes, los buenos aficionados, pues sigan enganchados a Teledeporte. Y los Pueblos de Tokio 2020, que insistimos. Esa es la gran noticia del día, que por fin ha habido acuerdo entre las directivas de Televisión Española y de Discovery Channel. Discovery Channel, como saben ustedes, tiene los derechos de retromisión para toda Europa. Y luego los ha revendido con parte con otras cadenas públicas europeas. Y en el caso de España, pues ha sido Televisión Española, que en el final se ha hecho con los derechos de los Juegos. Empiezan el 24 de julio con esa ceremonia. Evidentemente antes hay partidos de los torneos de fútbol, pero en cualquier caso, 17 días de altísimo nivel competitivo. 33 deportes en Tokio 2020. Y suma y sigue en Televisión Española. Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo particularmente... Está contento. Como colaborador de la casa, aunque tú lo sabes bien, Amad, y tú también, Juan Carlos, me siento parte de Televisión Española. Por los años de colaboración estoy más que satisfecho. Cuando hemos escuchado la noticia, la verdad que el pulso nos ha subido mucho porque creíamos que estaba ahí, en el horizonte. Pero al final se ha hecho realidad, con lo cual tenemos que estar muy contentos todos los españoles. Punto final. Insustimos a recta final, poquitos minutos, para que se baje el telón de forma definitiva aquí en Gallur. Con Eusebio Cáceres, que es séptimo con 7.77. Viene de cometer un nulo. Esta es la última tentativa del pupilo de Juan Carlos. Vamos a ver salto largo para Eusebio. A ver si es bueno, porque podría ser el más largo, ¿no? Pues es bueno, Gerardo, es bueno. Pues lleva 7.77. Él este año ha saltado 7.99. Tiene una marca personal, Eusebio, en pista cubierta de 8.16. Y bueno, no, no mejora, ¿no? 7.61. Quedan un, dos, tres, cuatro atletas por saltar. Ah, ¿cuatro solo? Sí, cuatro atletas por saltar. El siguiente va a ser el chino Chang Zhuo Wang, aquí le pueden ver. Este hombre que está en saltado, 7.87. Con lo cual se ha quedado aquí atrás unos centímetros de la marca personal de la AXA, ¿eh? Chang Zhuo Wang. Es un atleta que tiene 8.21 de marca personal en pista cubierta. El atleta chino. Ese problema, gran problema del coronavirus. Sí, el atleta chino que fue tercero en el mundial de pista cubierta, ¿no? Del 2016, eso es. En Portland, ¿no? Portland. En Estados Unidos. Por el año que viene ante la cancelación, digamos, del mundial de la AXA, va a haber un calendario apropujado, apropujado, ¿eh? Claro, porque en un mes, en marzo, se va a celebrar el europeo en pista cubierta, el mundial en pista cubierta y el mundial de cross. A la altura, ¿eh? Ojalá sea ese el orden, ¿eh? A mí me encantaría que fuera primero el europeo, luego el mundial y luego el cross. Ojalá, ¿no? Bueno, oye, a ver, cuando los directivos de la Federación Internacional tuvieron que tomar una decisión, yo particularmente entiendo que no se suspenda y que se aplace, porque además la instalación donde se iba a hacer el Campeonato del Mundo se había hecho es proceso para ese Campeonato del Mundo. Por lo tanto, hay que compensar de alguna manera a la República Popular China para no dejarles con... Habría que hacer el mundial y claro, evidentemente, pues... Es un pabellón nuevo, además, construido para la ocasión. Bueno, hubo gente que especuló que algún otro país lo podría haber organizado, posiblemente, ¿no? A la ocasión mundial indoor de 2010. Claro, ¿no? Posiblemente, ¿no? Había un mes y medio por delante para organizarlo, pero yo creo que tampoco está bien hacer esa trastada, así, entre comillas, al atletismo chino, ¿no? Pero... Gao, el siguiente chino, Xinjiwao, que es quinto con 7,94. Un hombre de 8,12, aunque este año, pues, debuta aquí. Como digo, de este mitin de Gairo, es su primer concurso en este año recién comenzado. Es que para la Ley del Libre tiene un marcón. Tiene 8,34 la Ley del Libre, ¿eh? ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Y este qué? Este sueco, Tobias Montler, que en principio, bueno, pues, llegó aquí con un registro de 8,10. Es la mejor marca europea del año, ¿eh? Un atleta que pasa grandes temporadas en el sur de España. De hecho, el año pasado llegó a saltar más de 8,40 con viento a favor en... Yo creo que fue en Estepona, concretamente, con viento a favor, ¿eh? Está con 8,02 aquí Tobias Montler, el escandinavo es tercero. Hay que tal mejorar el salto en directo. Se ha dejado mucho, mucho la tabla de batidas. Casi tres cuartas partes de la tabla, con la cual ahí va a perder opciones de mejorar esos 8,02 Tobias Montler. Es el... Es el campeón de Europa, ¿no? Pero segundo en Grasbo. Correcto. En 2018. Sí, sí, la verdad es que... 2019, perdón. Sí, 2019. Es un buen atleta, ¿eh? Pues, si no me equivoco, queda por saltar... Tentoglu. Tentoglu. Y Echevarría. Y Echevarría, exactamente. Tentoglu, que es el campeón de Europa. Tanto absoluto como sub-23. Hombre, con un potencial tremendo, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, fino, 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 mintía de Tentoglu. Campeón de Europa, como bien decía Gerardo, en dos categorías. Hablando con su técnico antes de tomar la salida. Ese era el campeón de Tentoglu. Tentoglu. Y también campeón de Europa bajo techo en Grasbo, ¿eh? 8-0-5. El registro conquistado aquí en Madrid para mintía de Tentoglu, el heleno. Está cerquita, ¿no?, de su marca del año, que es 8-0-7. A ver si la mejora. Ataca bien, francamente, bien la tabla de batidas. Se lo deja muy poquito por el camino, pero yo creo que por su gesticulación, van a mejorar esos 8-0-5. Va a estar ahí. Cerquita, cerquita. El tía de Tentoglu. Es un gran competidor, ¿eh? Sí, claro. Compite de maravilla, vamos. Los últimos europeos, bueno. Un espectáculo. En Berlín ganó el aire libre. Y ganó en pista abierta. Bueno, ya lo habéis dicho. Mira, 8-0-7. Igual a su marca del año. Se queda lejos de su marca personal, que es 8-38. Y bueno, pues queda por saltar el jefe de la cuadrilla, ¿no? Juan Miguel Echeverría, el cubano. Señor. Y hace un año ganó el Wall Indoor Tour de la longitud. Y que es su primera prueba indoor de este año, ¿eh? Y un año antes, ganó aquí el Mítin de Madrid. Y luego ganó el Campeonato del Mundo, se pisa a cubierta en Birmingham. Y después, donde pasó de Andoja, fue bronce, al aire libre. Un hombre que está también llamado a ser a... Fíjate qué planta. ...conseguir la mejor marca mundial de siempre. Juan Miguel Echeverría, este cubano esto-caribeño. Que coordina, corre muy bien. Y que se da un impulso final tremendo. ¡Madre mía! Un vuelo estratosférico para Juan Miguel Echeverría. Fíjate que yo creo que se ha cogido a tablas, ha sido por los pelos, ¿eh? ¿Eh? Pues con este salto, salto del cubano, se cierra este último evento englobado en ese Wall Indoor Tour 2020 de aletismo bajo techo. ¡8-41! ¡8-41! ¿Cuánto había salto este año? ¡8-41! No, no, este año había saltado nada. Tu mejor marca era 8-46. Sí, 8-41, mejor marca mundial del año otra vez. Pues qué mejor final, estos 8-41 de cubano Juan Miguel Echeverría. ¡Qué barbaridad! Por cierto, que la marca de Tobías Montler, me dice mi buen amigo Fran Aguilera, que fue en Torremolinos, no en este momento. Bueno, estaba muy lejos. Estaba cerquita. Señores, 8-41, Juan Miguel Echeverría gana la longitud de chicos aquí en Gallur. Vaya rutina. Récord en el mundo de Yulimar Rojas, insisto, va a ser complicado, complicado, complicado. Mejorar esto. Mejorar el Meeting de Madrid 2020, muy complicado. Y no nos olvidemos de las actuaciones estelares de los españoles. Por ejemplo... En el 3.000, Oh My 7-44, récord de España sub-23. Mechal 7-45-0, marca de la temporada. Mariano García en 800, 1-46-30, mejor marca española del año. Adrián Ben 1-46-45, que ha sido quinto. Teresa Randonea, 8-0-0. Marta Pérez en 1500, 4-0-7-37, marca personal. Pues fíjense ustedes qué datos, ¿eh? O sea, es una actuación. También podríamos citar, por ejemplo, a Mario López, que hizo 6-69, que es su marca personal. Pero evidentemente, los que ha citado Juan Carlos, yo únicamente añadiría ahí a Igor Bichkot, ¿verdad? 5-60. Con 5-60, que también es la mejor marca mundial del año. Por lo tanto, yo creo que es un pedazo de Meeting difícil, difícil, difícil de... De repetir. De repetir. Bueno, punto final. Recuerden, no se pierden el Campeonato de España de Ourense el próximo fin de semana. Gerardo a descansar, Juan Carlos a descansar. Quedan muchas horas por delante. Un placer.